Hola, 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 hoy mezclaremos un poco de Voces de Trap, así que vamos a darle caña sin más dilación. Let's go. Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien, aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr, la gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien, pasa de dos, sos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser. Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien, aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr, la gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien, pasa de dos, sos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser. Me están llamando y no paran, no me esconde yo te muestro en la cara, hay tonitos a fa' prada, mi meta no es una mitad cara, de que me sirva que prometas, si te he puesto uno que cumple nada, no calientes el plato dos veces, si vas a mantener poca cerrada, y si lo hago, lo hago porque me divierte, fa' fácil me sale, nunca te dejo nada claro, paro y me calmo. A ver, es que tiene... Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien, aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr, la gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien, pasa de dos, sos tontos, todo... Tiene mucho ruido, ¿eh, tío? Bien. Para mí esto es un pasatiempo y si... Así quería saber... El de Jozen, ¿tú qué es el de Joz? ¡Tú, a la de Joz tío! a todos los tíos a todos los tíos a todos los tíos a todos los tíos a la joana a la joana o que pasó o que pasó a mí estos a todos los tíos a todos los tíos a todos los tíos es que esto es la doble pantalla pues si lo hago no, no veo nada pístala, tío pístala ya, joder pístala ya, tú, tío pístala ya, tú tú al final demá portas la play y me la regalas, tío ya da una, da una me la regalas y ya está, tío y ya te doy un tot fet, tío me la regalas y ya está easy, easy ¿vale? hay demás sí, ¿no? vale, grande, grande grande, Ralex muchas gracias, tío gracias, tío muchas gracias, tío y me lo canto porque me sienta a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta cara de que me sirva que prometas si te he puesto nunca cumple nada no calientes el plato dos veces si vas a mantener boca cerrada y si lo hago lo hago porque me divierte fácil lo hago porque me divierte rada y si lo hago lo hago porque me divierte rada y si lo hago lo rada y si lo hago lo hago porque me divierte fácil me sale nunca dejo nada claro paro y me calmo cojo carrerilla bien fuerte para mí esto es un pasatiempo para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta mi estos Para mi eso es un pasada tiempo y si me lo canto porque me sa... A ver Lilian Face Vale, let's go Con este ¿Qué pasó Gonzalo? Ya está aquí Gonzalo Aló Aló Full copias, eh Estamos aquí pensando un poco de Voces de trap Eh Voces de trap, sí, sí Aquí hoy es trap Es una canción que voy a sacar, a ver si voy a sacar en... Julio Julio, porque Julio ya tengo otra canción ya pensada Hoy no hay dubstep Hoy no hay dubstep Hoy hay ruido trap Es que no sé, tío Es que es una canción ruido de trap drill esta Y... Y la verdad es que... ¿Esa canción es por encargo? ¿Le puedes dar un poco de dubstep? Porque será una canción con muy pocos toques de dubstep esta Entonces le quería dar más toques de dubstep Lo que parece que no sé cómo puedo moverla No, esta sí que es mía propia Esta es mía propia Hoy es mía propia Bueno, con colaboración con un... Con un chaval que se llama Slyzy B Que es rapero Y que ya también tengo alguna canción con él Y esta va a ser la segunda canción que saqué con él Y nada, él se rapió una... Unas lyrics, unas barras En una... En una base Y yo le he hecho una... Yo he hecho la base nueva Y entonces es como un original Es un original totalmente Y a ver qué tal, tío Ahora te hago una preview A ver qué te parece Eh... Platten A ver... A ver cómo suena, tío Le he hecho un proceso así Esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas O sea, mira, te lo pongo desde el principio Le quiero dar el toque de dubstep, tío A ver qué te parece Ey, yo ¿Qué son? Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no vano de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de tos, sos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no vano de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de tos, sos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Me están llamando y no paran No me esconde Yo te muestro en la cara Ay, yo ni to' jafa prada Mi meta no es una vida cara De qué me sirve A qué prometas Si después tú no me cumples nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago Lo hago porque me divierte Pa' fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tú, tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a recorrer La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a recorrer La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esas chicas se me quedan mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con tu nombre de mi canción Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros en los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comentes Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comentes Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Tiene una voz muy potente, ¿no? Tiene una voz muy potente, ¿no? Sí, tío, el tío le tira duro, tío Tío, mola como lo hace ¿Cómo lo ves, tío? No, que quiero meter, no sé, algún río o un arpegio de abs Te puede ser, no sé, tío Tío, primero arreglar la voz O sea, ponerla bien Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasad de tos, sos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Había que ver algo que quería Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es Hay algo que suena de bajo Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasad de tos, sos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasad de tos, sos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien A ver, aquí hay un poco de re, hermano Hey, yo Hey, yo Siempre hay ese Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo Un poco más de River, ¿no? Pues automatiza una Automatiza una Shortcut mix Automatiza una Rever, tío Un momento, un momento Vamos a hacer un Shortcut mix Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un momento, un momento, un momento. No, creo que déjame lo que noock 15 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bro ¿Qué es lo que hago así? 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 Ya, la voz suma muchos puntos, tío Mira este trap No, este trap creo que ya he enseñado hace tiempo Pero hoy lo voy a... A ver si lo acabo de mezclar, tío Ya, por fin Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces es pa' bien Pásate cosas con vos Todo van de lo que no son pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces es pa' bien Pásate todos, sos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser Me están llamando y no paran No me esconde yo te muestro en la cara Hay tonitos afaprada Mi meta no es una vida cara De que me sirve a que prometas Si después tú nunca cumplías nada No calientes el plato Es este rollo Pero quiero darle un toque más mío Es una producción original Este sí que es tema mío No es para otro Y quiero darle un toque más daft A ver si le puedo dar un toque más O sea que la... Guay, guay, guay Porque es urbano trap y tal Pero quiero darle un toque más electrónico A ver Voy a acabar de afinar la... O sea poner en su sitio la voz Que suene bien, suene guay Y a ver de darle un toque más electrónico Que tal, que giro, como estamos Bienvenido a mi stream Normal, otra vez Mañana, tío Mañana es miércoles Mañana por la noche puede ser Me pondré a acabar el Half-Life otra vez, tío Muchas gracias por la ayuda del otro día, tío Porque estuvimos súper hypeados Y vimos lo que nos quedaba Y no llegamos ni a la mitad Ni la mitad de la mitad llevamos del juego Pero, fuá O sea Unas ganas, tío Y justo también acabo de piratear la Play 3 Y... Y a ver si me compro A ver si me compro Si me quiero comprar un disco duro Para tener más juegos y tal Y meterme... ¿Cómo se llama? El Orange Box Que tiene muy buena pinta Que es que viene en el Half-Life 2 El Portal Que tiene muy buena pinta el Portal también Dicen que... O sea, todo el mundo dice que es un juego en el Portal Y después el TimeSplitters O el... ¿Cómo se llama el otro? Que es el TS2 o algo así Que viene con el Orange Box Que... O sea, no entiendo si es... Juega solo online No, tío El Battlefield Bad Company 1 Que quería streamear No lo pude al final La Wii, eh Bueno La Wii también había juegones En la Wii El Battlefield Bad Company 1 Al final Conseguí que fuera un poquito más Pero separaba otra Cuando comencei a jugar Separaba Y nada Al final lo borrei Y nada Comenzaré el Battlefield Bad Company 2 Que nunca lo he jugado La verdad Y lo comenzaré A ver si es la semana que viene o así Me gustaría pasármelo en directo también Depende de que horas Es el directo del Half-Life Porque Y No tengo clases Manana y pasado Manana y pasado Ah, bueno, tío Otra Cuando veas Si no me ves el resubido Que lo subiré por aquí Eh... Bueno, sí Que también molaría Lo que pasa es que lo haré Seguramente después del combate de Ibai Que mañana he quedado con los colegas Para verlo Y la verdad es que Me molará O sea, que yo no quiero No quiero No quiero, como se llama Hacer nada En ese momento Que hace el combate de Ibai Que sobre las 7 O así hasta No sé cuándo Que se tienen pinta De muy bueno Debería estar ahí Para los consejitos Empieza a las 7 Empieza a las 7 Que todo el mundo No sé cuánta gente Lo vaya a ver, tío Pero hay mucho hype Que hora sería Yo tengo mucho hype Por ver a Mr. Jaguar Yo supongo que cuando acabe el combate A ver El combate No creo que O sea, el elemento del combate No creo que dure más de 3 horas Supongo 7, 8, 9, 10 Yo supongo que a partir De las 10 de la noche Ya comenzaríamos Y tal Con darle caña al hard life 10 de la noche de mañana O sí Que sí que es tarde Y tal Pero O sea, no comenzamos Tampoco a las 1 de la mañana Pero bueno, tío A ver qué, tío A ver qué Porque tengo ganas de pasar No creo que nos lo pasemos mañana Ni de coña O sea, faltará bastante El combate de revén Vé a ser milor Empieza a las 11 A las 11? ¿Qué dices? Al mejor puedo estar ahí A las 11? ¿Qué dices? Pero si comienza el streaming A las 7 No creo que el streaming dure 8, 9, 10, 11, 12 5 horas 5 horas 5 horas do el streaming Pero qué dices, tío Tanto ¿Qué van a hacer? Claro Es que la cosa está en que Es que piensa que los combates De 5 rounds O que sean de 5 rounds Yo creo que van a Yo creo que van a A durar Que media hora Como mucho 5 rounds Media hora O sea, son 3 combates Tampoco son 10 combates ¿Sabes? ¿San combates de qué? De boxeo, tío En O sea Ah, sí, tío A las 11 de la noche, tío Es muy tarde, ¿no? Para hacer un evento Es que, claro Al final han hecho un evento En Barcelona Y realmente En Barcelona, tío Es como que También hay que cerrar las cosas Y tal O sea, que hay que cerrar y tal Pero, joder, tío Me sorprende Yo pensaba Como comenzaba a las 7 Supongo que habrá previa Actuaciones y tal Claro Si hay actuaciones de una hora Un par de horas Pues Pues la verdad es que puede ser Puede ser, ¿no? Para acabar a las 12 o así El streaming Bueno, si no A las 12 comenzaría mañana, tío No sé, ya se verá, tío O sea, en Barcelona no hay toque de queda ya Pero lo que hay es Que los locales no pueden abrir hasta más de las 12, creo Ya sea un concierto Ya sea un bar Y claro, eso Yo creo que todo el día Esa normativa está Pero no sé No sé No sé qué hagan O sea, supongo que antes de las 12 Seguro, seguro que acaban Pero a saber, tío A saber No sé, tío Ya veremos mañana A ver qué tal Estoy muy hypeado Sobre todo por ver a Mr. Jagger Reven el mejor Reven el mejor me da un poco igual, la verdad Pero Mr. Jagger, tío O sea, aparte que me da mucha risa, tío De El tío tiene muy buena pinta, ¿sabes? De ver cómo se pelea No son batallas de gallo Son boxeo Es boxeo Una batalla de pelea al final Es boxeo entre streamers Entre streamers famosos de aquí, España Ah, ok Es Ibai Ah, Ibai Reven contra el mejor Mr. Jagger contra el virus Y Torete contra el futuro Mr. Jagger es un puto genio incomprendido Es un puto genio incomprendido, sí, tío Es como Dalí Sabes que está loco Pero es un creador Un creador de arte, al final Hey, yo Quizá Hey, yo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canta es porque me sienta bien Aunque a veces falten gan Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo Quizá Hey, yo Quizá Puede ser aquí un delay Delay está ya guay Hey, yo Dice Hey, yo Quizá Hey, yo Hey, yo Quizá Le voy a abrir un delay Delay paralel Dice Z, Z, Z No es de mal suena bien Mira, tío Esto es un tema propio mío Que es que yo me dedico a hacer música Más que jugar a videojuegos Alguna vez he jugado videojuegos Y estoy haciendo una canción trap Con toques así un poco electrónicos A ver qué te parece Por немé Y si me lo canta es porque me sienta bien Aunque a veces falten gan Al detrás de la piesta no va roto de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasate El Todos son tontos, todos van de lo que no son pero quieren son Me están llamando y no paran No me escondo y yo te muestro la cara Hay tonitos a fa prada Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si te posto nunca cumple nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con roca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Esta esner no me acaba de gustar, eh De gustar Roca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Ey yo, multiratel got What's good Para mí esto es un pasatiempo Y siempre Ey yo Quizá Ey yo Quizá Sí, sí, sí Quizá Quizá Puede ser más Quizá 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 Bien O Ypsilon No me vea o Ypsilon A ser un vídeo Del Modern Combat 2 Antes de que se me haga más tarde Del Modern Combat 2 ¿Qué es eso, tío? Modern Combat 2 Eso tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué es el Modern Combat 2? ¿No será el Call of Duty? Modern Warfare Combat Modern Combat 2 no me suena, tío Pero bueno, tío, ánimo, que giro Dale caña a ese vídeo No sé bien a qué te refieres Si vas a hacer un edito O si vas a jugar O no sé qué Pero bueno, tío, que vaya muy bien, tío Gracias por pasarte Nos vemos Próximamente, tío Seguramente En el En un gameplay del Half-Life A ver si nos lo pasamos Ya de una vez V-O-Ypsilon A jugar y grabarlo Uh, let's go, tío ¿Tienes streameas también? O solo grabas? Xe que TH e o ispes sumió en el IAC Don y OF Tamanites songs Someone's leaked Tamanites song What the hell Let's take it Tú, Pau, ya estás Y recorda-te de guardar una mica de caca Pels par del Rolex Sí, tío Hui he anat al dinar Al dinar En comptes de Anar al lavabo y tal He anat a un tapper Un tapper que tenía por ahí Y re, tío Le he omplert Y he dit Mira, para atrás L golf Yita Yami 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 Tamanites Eugene ah o ah y también y no te aguantas y ¡Uuuuh! ¡Dios! Crazy Mira, malipo, tío, da una Si se caminan la boca, yo le gasto a mí, oh dios mío, ahora mismo ¡Pistala! ¡Tiro! ¡Pistala ya, joder! ¡Woo! ¡Woo! ¿Quién hay a su vez de canción va a sobrevisión? Es Terminite un productor muy bueno es Teminite de Duster de Reino Unido y Multiversal Goat me lo ha pasado ahora a la IAV y a IAV me queda que todavía no ha salido y va a ser el próximo no me queda que nada no me queda que nada no me queda que nada Muy heavy, dude. Crazy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, claro que no, pero... Pero igual ayudan, tío. O sea... Hoy en día puedes subirte tu canción... Tú pagar una distribuidora y que te asuban todas las plataformas... E incluso no ser más. Lo que pasa es que la cosa está en que... Tú cuando cuentas con más personas... Es lo que tienes que decir, mejor dicho y psilonal, afirma. Ya firmaste, Let's Go, tío. Como hace 20 años, ¿no? Hostia, tío, 20 años son mucho tiempo. En verdad no es tanto tiempo. Son... El año 2000... Hace 20 años, ¿eh? Es increíble. Pero sí, tío, antes de instalar una discografía para... ¿Es esta? ¿Qué label, tío? ¿La has firmado? Sí, o sea... Una distribuidora te acaba de distribuir tu música. Una discográfica sin carga de... Distribuirla y promocionarla. Pero tú puedes hacer las dos cosas por separado. Distribuidla por tu parte. y como se llama también por tu parte al final es una inversión para que se mueva está acabada es una guay no sé cuál es tío la de Futur Rhyme y como se llama la de Futur Rhyme la de Futur Rhyme y como se llama 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 la de Futur Rhyme oh VIP y como se llama la de Futur Rhyme y como se llama la de Futur Rhyme y como se llama la de Futur Rhyme a un que será el comienzo de Futur Rhyme y como será la cual es la discográfica cual es la discográfica que vas a hacerlo cual es la discográfica que vas a hacerlo como se llama A sacar los proyectos, tío, eso hace mucha ilusión, sacar los proyectos y que salgan y a por más, tío. Qué grande, tío. Mira, aparte de mí suena guay, tío. Wi-Fi Records. Aún que. Ya ves, tío. Y-Line, para una que tiene 15k. A ver, tío. A ver, a ver. Yo sí tengo una canción en la recámara que quiero sacar por mi parte, pero me he estado pensando, tío. Si la veo con un discografía grande, pues es que a mí todavía me falta, creo que me falta más. Me falta más recorrido, tío. Me falta más... Creo que puedo darle un nivel más, ¿sabes? A mí música. Pero bueno, tío. Le haré un videoclip y que salga, tío. Ya tengo muchas músicas en la recámara, así que no me preocupa. Pero bueno, tío. Me gusta tu filosofía. Es más de ir a por discográficas, que sacas de lo tú solo, ¿no? Eso es lo que me da esa sensación de que... De que tú, al final, quieres mover tu música con gente. Eso es bueno, tío. Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien. Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces va bien. Pasarte dos, esos tontos todos van de lo que no son pero que no son. Un duest de musuliski. Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien. Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no paro de correr. La gente va... Me están llamando y no paran, que no son pero que irán son. Me están llamando y no paran, no me escondo y yo te muestro en la cara. I don't need a gana Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti va a ser fal que engana Dentro de la pista no paro de correr La gente va a faltar en ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate, todos esos tontos Todos van de lo que no son pero quieren Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Ya, tío, es que cuesta bastante, la verdad Pero bueno, tío ¿Y esto, tío? ¿Esto se va? ¿What? A ver, ¿qué es esto? Páran, páran, páran Kára I don't need to have a Prada Páran, páran Kára I don't need to have a Prada Páran, páran Kára, páran Kára I don't need to have a Prada Kára Páran Kára I don't need to have a Prada No me escondo y yo te muestro la cara Ay, tonito, jafa, prada Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si después tú nunca cumplías nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener bocas cerradas Y si lo hago, lo hago porque me diviertes Va fácil, me partan Ya mandan y no paran No me escondo y yo te muestro la cara Ay, tonito, jafa, prada Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si después tú nunca cumplías nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener bocas cerradas Y si lo hago, lo hago porque Esto creo que incluso lo pondría aquí arriba Metas, si después tú nunca cumplías nada No calientes el plato dos veces Si te pones nada No cumplías nada Después del nada sí que lo pondría arriba Ah Después tú nunca cumplías nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener bocas cerradas Y si lo hago, lo hago porque me diviertes Lo hago porque me diviertes Lo hago, lo hago porque me diviertes Va fácil, me sale Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si después tú nunca cumplías nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener bocas cerradas Y si lo hago, lo hago porque me diviertes Va fácil, me sale Nunca tengo nada claro Paro y me calmo Cojo carrerilla bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno y le sigo tirando Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Cojo carrerilla bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Calmo Cojo carrerilla bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno y le sigo tirando Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos Por eso no freno y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todos los primos Está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Y si no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Y si no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Y si no me vea nunca le pongo Para mí Y si esto lo pongo a otras Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate en todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Estas chicas se me quedan mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien todos estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me confundí Todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Todo pasa por algo ¿Ser de qué? Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Estas chicas se me quedan... ¿Aló? Bien aquí, vivo bien desde Puerto Viejo ¿Y usted? Aquí en el plano de la planta de San Jordi Que por favor, cuando se siente, te llamaré para que me utilice a Paul Llámame, vale ¿Todo bien con Paulie? Sí, muy bien, está feliz, es feliz, y seguramente siga siendo feliz ¿Siguramente qué? Siga siendo feliz Vale, vale Vale, un beso Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comente Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Para mi esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a decorrer La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Para mi esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a decorrer La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Me están llamando y no paran No me esconden y yo te muestro la cara Hay tonitos afapradas Mis metas no son la vida cara De que me sirva que prometas Si te he puesto nunca cumplen nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Más fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrerilla bien fuerte Tú, tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Hola No cae y le doy al palo No entra de una y nos asustamos ¿Pero qué tal? No cae y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando No entras de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo Le meto con roca y le doy al palo No entras de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Le meto con roca y le doy al palo No entras de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo Está claro Aquí si con eso es lo que controlamos Le meto con roca y le doy al palo No entras de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo Está claro Aquí sigo tirando, aunque no me vea nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento es porque me sienta bien Aunque a veces falquen ganas dentro de la pista no barro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasan de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento es porque me sienta bien Aunque a veces falquen ganas Va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasan de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Ninguno vale, me viene de loco, ninguno me sienta bien Aunque a veces falquen ganas dentro de la pista no barro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser un pasatiempo y si me lo cuento es porque me sienta bien Llego suficiente, no me cajo Yo confío y siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una, una chavala que no me pida a mi la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar todos los puces diferentes Fuega de lo tuyo y pasa de lo que comete Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puede Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no barro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasas de tos, sos tontos, todos van de lo que no son pero quieren solo Me están llamando y no paran, no me escondo y yo te muestro la cara I don't need to have a Prada, mi meta no es una vida cara De que me sirve a que prometas, si después tú nunca cumples nada No calientes el plato dos veces, si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Fácil me sale, nunca dejo nada claro Paro y me calmo, cojo carrera y ya bien fuerte Tú sí que sabes quiénes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que sí podemos, por eso no freno Le sigo tirando y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Aquí sigo tirando, aunque no me vean nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, pocas veces pa' bien Pasas de dos, sos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, pocas veces pa' bien Pasas de dos, sos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien duro a estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con que pede mi canción Te hago suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo, cuando se entrego de frío No hace falta más nada, solo quiero una Una chava en la que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho tiempo Te hago suficiente, no me quejo de lo Te hago suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia me apoya, otros son los que confío Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pesta no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasadentos, sos tontos, todos van de lo que no son, pero quieren son los que Me están llamando y no paran, no me escondes y yo te muestro la cara I don't need to have a prada, mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas, si te he puesto nunca cumplen nada No calientes el plato dos veces, si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Pa' fácil me sale, nunca dejo nada claro Paro y me calmo Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pesta no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasadentos, sos tontos, todos van de lo que no son, pero quieren son los que Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sientas bien Dentro de la pesta no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser A mi esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, bien, aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr, la gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien, pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Me están llamando y no paran, no me escondo y yo te muestro en la cara I don't need to have a Prada, mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas, si te he puesto nunca cumple nada No calientes el plato dos veces, si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte, va a fácil me sale Nunca dejo nada claro, paro y me calmo, cojo carrera y ya bien fuerte Tú sí que sabes, quiénes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo, no entra de una y nos asustamos Pero sabemos que así podemos, por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien Aunque a veces f*** nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien Aunque a veces f*** aunque no me vea nunca le pongo Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien Aunque a veces f*** en gana dentro de la cruz a los barros de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien La gente va a hablar de ti, va a hablar de ti La gente va a hablar de ti, va a hablar de ti, va a hablar de ti, va a hablar de ti La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien Aunque a veces f*** en gana dentro de la cruz a los barros de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Para mí esto es un pasatiempo y si me lo cuento porque me sienta bien Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando y le meto viendo estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu belleza y mi canción Todo pasa por algo Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando y le meto viendo estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu belleza y mi canción Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando y le meto viendo estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu belleza y mi canción Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando, todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando y le meto viendo estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu belleza y mi canción Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esta chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el resto me están comentando y le meto viendo estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el lugar y mi cambio Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Jogatelo tuyo y pasare lo que comenten Que solo saben hablar porque nada solo no pueden Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Y elementos bien duros, estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el lugar y mi cambio Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más nada, solo quiero una Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Y elementos bien duros, estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el lugar y mi cambio Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más nada, solo quiero una Una chava a la que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Y ya pa' terminar, quiero que... Matando la liga, en todos lados, llamando la atención Va a ir pa'l barrio, había tensión Con la bandana roja en mi puto bron Bobby de Brock, matando la liga, en todos lados Llamando la atención Va a ir pa'l barrio Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con tu delirio en cambio Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con tu delirio en cambio Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser todo, van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu vida y mi canción Todo pasa por algo Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu vida y mi canción Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando, que le meto bien duros estos ritmos Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser fama Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser fama Porque a veces es pa' bien Pasar de todos esos tontos, todos van bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr Bien, aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser fama Porque a veces es pa' bien Pasar de todos esos tontos, todos van de lo Para mí esto es un pasatiempo, y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser fama Porque a veces es pa' bien Pasar de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren Me están llamando y no paran, no me esconden, yo te muestro la cara I don't need to have a prada, mi meta no es una vida cara I don't need to have a prada, mi meta no es una vida cara De que me sirve que prometas, si te he puesto no voy a cumplir nada No calientes el plato dos veces, si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Va fácil, me sale, nunca dejo nada claro Paro y me calmo, cojo carrera y ya bien fuerte Tú, tú sí que sabes, quiénes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que sí podemos, por eso no freno Yo le sigo tirando y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Aquí sigo tirando, aunque no me vea nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu vela y mi canción Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu vela y mi canción Me conformo con tu vela y mi canción Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una famí que me apoya a otros en los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más nada, solo quiero una Una chapa a la que no me pita a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Siente que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo poséis diferentes Fuegante lo tío y pasa de lo que tú 예�as durante este viaje Siente que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo poséis diferentes Fuegante lo tío y pasa de lo que comentes Que solo saben hablar por quien que suma Y ya pa' terminar quiero que Aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Puedes Puedes No saben hablar porque lo de hacerlo no pueden 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 Gracias Gonzalo, intenta Vamos a ver que tal No saben hablar porque lo de hacerlo no puede No saben hablar porque lo de hacerlo no puede Vale, creo que ya está guay Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso... Vale, voy a... Voy a congelar todo lo que pueda De lo mío, porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya a otros, en los que confío Siempre me dieron a Brio Llego suficiente, no me... El gig no me acaba de convencer, eh, tío Pero bueno A ver, esto, 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 esto 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 Hagamos el strike 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 Es pinibobo Es pinibobo Es pinibobo Es pinibobo Es pinibobo Es pinibobo ¿Lo sientes? Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Recuerda que el meter del boxeo te calderá Así que gástate el price Cuando no para quitar Tú me estás comentando Y alimentó bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el nivel y mi cambio Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya a otros Y los que confío Siempre me dieron abrir Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Hola que giro muy bien la verdad Acabando Bueno acabando, sí Gracias tío Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Y alimentó bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el nivel y mi cambio Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Y alimentó bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con el nivel y mi cambio Increíble, increíble, increíble ¿Tú qué tal tío? ¿Qué tal el gameplay? A ver esta guitarra cómo está Todo pasa por Mi video Sí, tu video Dech Mother Comet Let's go, ¿no? El modo campana es muy bien Y el modo campana es muy bueno ¿Está el Modern Combat para la Play 3, tío? ¿O es solo un juego de PC? Es que me suena que es de PC solo Pero me molaría mucho si está para la Play 3 O para la Play 2 No, la Play 2 no creo Pero la Play 3, Modern Combat Y a subir todo el Modern Combat 1 Modern Combat 1, let's go, tío El Modern Combat 2 de Mobile Es de Cirona, rey Ah, el Modern Combat es de Mobile Hostia, tío No tenía ni idea Me sonaba que había mucha gente jugando eso, tío O sea, suena a juego rollo Counter Strike y tal Pues que de Mobile, tío Fua, yo dejé de jugar de Mobile Fua, hace tanto tiempo Que es eso de Mobile, ¿sabes? Otra llamada acá Ya no está en la Play Ya ves Con la correa En la Play Store Ahora voy Ya no está en hostia, tío Se llama Ahora vuelvo, tío Voy a hacer una cosa Y vuelvo enseguida Ok Hey, yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aunque a veces falten ganas Dentro de la pesta no parlo de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasaré de todo Esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Porque a mi esos Un pasatiempo Y sí, me lo secretan Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pesta no parlo de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren son Me están llamando y no paran, no me esconden y yo te muestro la cara Ay, donito, haga prada, mi meta no es una vida cara De qué me sirve a qué prometas, si te he puesto nunca cumplen nada No calientes el plato dos veces, si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Va fácil, me sale, nunca dejo nada claro Paro y me calmo, cojo carrerilla bien fuerte Tú sí que sabes quiénes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo, no entra de una y nos asustamos Pero sabemos que sí podemos, por eso no freno Le sigo tirando, y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo, está claro Aquí sigo tirando, aunque no me vea nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falquen ganas dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu pelo y mi canción Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una famí que me apoya a otros en los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chava a la que no me pita a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque los de hacerlo no pueden Ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque los de hacerlo no pueden Vale, esto está hecho ya ¿Qué pasó Sallancito? ¿Cómo estás? Hostia, que facherito se te ve ese icono de suscriptor, eh Buenísimo, gracias, gracias Muchas gracias, que giro, tío Se intenta Vamos a ver Falta más ¿Qué rápido qué? ¿Qué tipo? Hola Buah, tío, está súper ácida, está fruta Joder Estábamos haciendo un poco de trap, acabando, bueno, acabando de mixear el trap Un trap que comenzamos aquí hace tiempo Seguro que lo has escuchado, lo que pasa es que no te acordaras Oh, gracias, me iba a pasar en el fin de semana, pero justo apagabas El que rapea El que rapea Es rapidísimo Sí, tío, lo metí al doble tempo Muy guapo, tío Tienes kills, tío Me iba a pasar en el fin de semana, pero justo apagabas Ah, sí Este fin de semana estaba muy alto, tío Se acababa un proyecto y necesitaba descansar de... De todo, tío Es que estaba también liado porque Me han dejado una Play 3 Y estaba liado pirateándolas No sabes los chungues piratearlas Eso es lo conseguido Let's go, agradecido En Yt, para que la gente los pueda ver Al menos pienso hacer-me toda la saga San 5 5 Modern Combat, pero después de la campaña Pero en móvil Todos fueron juegos que no conocía Yo no sabía la licencia de Modern Combat tampoco, la verdad Sí, sí, la camapana Y hay móvil, solo móvil Qué jay Con cámara o solo... Gameplay Lo típico de no comentar y gameplay Pero todo esto ya está Todo esto ya está Todo esto ya está, vale No sé si me tiré algún... Vale, esto lo guardamos Y lo guardamos con el siguiente Exceto el 5 que se puede jugar en PC Por la Microsoft Store Ah, o sea que no están... Solo están en móvil Hostia, tío Solo gameplay sin cara ni voz No hasta que tenga más subs ¿A que yo ahora era la batalla de samples de Insta? Hasta que tenga más subs A reclamar a gente Bueno ¿Tú crees que no tener cam Hace que tengas más subs? O que sea más Apetecible para la gente Para que se suscriba Yo creo al revés, ¿no? Que tener una cara es como que Le pones más cara a la gente No, mi opinión, ¿eh? Mi opinión Pero no sé Siempre he pensado eso ¿Te dije el lunes? Hostia, es verdad La batalla de samples de Insta Me había olvidado... Me había olvidado completamente, tío Hostia, ¿cuándo te dije que era? Es que lo marquei en el calendario, ¿no? Lo marquei en el calendario, ¿cuándo era? Lo marquei en el calendario, tío No, lo marquei en el calendario Me olvidé, tío ¿Cuándo era, tío? Si acaso la voz la pondra A partir de L3 o 4 Era ayer, ¿no? Era ayer Hostia, tío Lo siento Sayancito Lo siento Efe, tío Sayancito Sabías que Se me fue completamente la olla Ayer justo estaba ordenando cosas Y podía haber hecho totalmente Pero Se me fue la cabeza Y al final no lo pude hacer Así que Las noticias de hoy es que Hoy lo podemos hacer Si tú quieres O que deseas No me acuerdo de que iba Explícamelo otra vez Porque no me acuerdo de que ibas Pero lo podemos hacer Hoy En AKPerson AKPerson Televisión Let's go Era ayer la 5P en Chile Hostia, tío ¿Ya la quebráis ahí? Explícamelo otra vez Que no me acuerdo que era, tío Me acuerdo que era ¿Batela de asambles de Insta? ¿Era pillar alguna historia o algo así? ¿No? Yo creo que con vos Se hace más Más divertido, ¿no? A no ser que O sea, tampoco es que Estés hablando errado Pero No sé, depende Para mí es más divertido La reacción, ¿sabes? A ver, todo esto ya está A ver, todo esto ya está Vale ¿Es un videojuego? Me suena que es un restaurante De hamburguesas, ¿eh? ¿Es un videojuego? Ah, sí, pues no Ni doía Me suena Me suena a Larry's este Que era de un vaquero Que iba por prostitutas Pero Ove ese miedo, tío La verdad es que no tengo ni idea Era que todos los integrantes Tomabanos un riel Una historia Y trabajarla En 2 horas Y medía Sán las 3 y 40 pm Casía en Chile Y psilón Há que preguntas A ver, sería más divertido Todos con el mismo sample La verdad Porque ves que De una misma Pues sale la misma creación De todo Pues eso Escoge un riel, tío Escoge un riel Y le damos O un story Lo que sea La cosa está en pasar a lo audio La cosa está en pasar a lo audio, tío Que lo descargues En formato de vídeo Y pasarlo a audio O sea, que trabajemos con audio En áudito puedes trabajar con audio Pero no sé En FL La gente trabaja con FL En cuántas horas decías? A las 5 le damos O sea, a las 5 en Chile Le damos Tiempo y si me lo canto Porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista No barro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas del dos Oye, no meto un growl Un HR-20 Ok Muni al discur Grande, que giro Bienvenido al discur, tío La maria gente Hacemos de todo De una, tío Hacemos desde música Damos feedback a nueva música Y Producción También haremos Pedajos Que giro Muchas gracias por el fos Grande, tío Bienvenido, loco Y te paso el sample Vale, guay Pásalo por ahí En Audiocombat o así Y le damos caña Marc, Scorpi ¿Cómo estamos? Loco Bienvenido Ah, le das bienvenido A que giro grande Marc es uno de estos OGs integrantes De esta plataforma Esta plataforma De uno De este streaming Y está dándole caña ¿Qué tal? He visto stories Que estás haciendo Nuevo dato, tío ¿Qué tal el nuevo dato? Eso, eso te iba a preguntar Tío, ¿qué tal el nuevo dato, tío? ¿Qué te estás haciendo? Vi un montón de Un montón de tinta por ahí Y no sé No sé exactamente ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo ahora mismo? Pedajos Isaac Muchas gracias por el fos Grande Pero bueno, pero bueno No es hora de cenar y dormir Ah, vale ¿Pero qué dibujo te estás haciendo? ¿Qué simboliza? Pero bueno, pero bueno, Isaac Isaac, Isaac Tengo muy buenas noticias He conseguido Estoy comiendo una Una pepa de cosas Tantos días sin streamar Exusto de la leyenda de Caparçon La leyenda de Caparçon Sí, es Eso es raro He estado tres días sin streamar Y es como ¡Guau! Es porque tenía un poquito de descanso Y he aprovechado, tío Y sobre todo está obligado con la Play 3 ¡Solo ha subido un poco de descanso! Ah, vale Que ya enseñarás O sea, que no nos harás spoiler del tattoo Pues tío He conseguido He conseguido He conseguido piratar la play 3 A su totalidad Lo único malo, tío, es que hay que crear hype Exacto Lo único que no he conseguido es Descargar muchos juegos Porque ocupan como 13 GB Cada juego o así Y uno pequeño pues 5 así Pero uno grande normal 13 Entonces, me quiero comprar un disco duro Esta semana a ver si me lo compro Y llenarlo de más videojuegos, tío Porque es increíble, o sea, tengo ya El Modern Warfare 1 El Modern Warfare 2 Y el Battlefield Bad Company 2 Lo que pasa es que tarda mucho, tío O sea, tengo O sea, para escalar un juego Puede ser una hora y media Instalarlo puede ser 40 minutos más Y para borrar uno Y tardar todo ese tiempo No sé, tío El Bad Company 2 Y, bueno, es que yo O sea, me descargué El Bad Company 1 Que era el juego El primer juego de shooter Fue el Bad Company 1 No, mentira El Control Strike Era importante Pero bueno, en la Play Fue el Bad Company 1 El Battlefield Bad Company 1 Y lo descargué, tío Y entré Y no veía O sea, se me salían Casi las lágrimas De los feels De Remember De la nostalgia De ese videojuego, ¿sabes? Y luego eso Lo comencé a streamear y tal Y cuando Y cuando comienza la campaña Se queda Se queda cortado, tío Y no iba Yo, fuck Y me descargué un par más De Bad Company Pero parece que F, tío Bad Company 1 Me parece que no se puede Y nada, bueno Me he descargado el 2 A ver qué tal A ver si es tan bueno y tal Bueno, que hay un montón de Battlefield Creo que hay como hasta Hay el Hasta el 4 ¿O sí? Battlefield 4 El Bad Company 2 Después el 3 El 4 Y creo que hay 5 incluso Pero 5 creo que ya es para la Play 4 Pero bueno, tío Viva Counter Strike Ya, a mí no me ha gustado Gold Strike Porque no quiero jugar a la PC Más que jugar a la Play Si hubiera un Gold Strike Para la Playstation O sea, eso sería Increíble Sería increíble, la verdad Demasiado Old School Ya, demasiado, tío Pero es que en la P3 No hay videojuegos Me quiero pasar Todos los Asinscripts Que Las Asinscripts Me pasé El primer Asinscript Y ya está Me quiero pasar todos los Asinscripts Me quiero pasar todos los Metal Gear Me quiero pasar todos los Prince of Persia Me quiero pasar todos los Call of Duty Las campañas de Call of Duty Porque, claro Al ser pirata ya no se puede jugar No se puede jugar el online He creado otra cuenta de Playstation Porque la tuya está intacta Por si no sé si Tiene una velocidad distintada Pero para no que no te van bien Por si me pidan el van El, digo, el, el, esto El, como se llama El pirateo También me quiero Me quiero pasar A ver si Ah, sí The Orange Box Half-Life 2 Y Portal 2 Que me han dicho que son juegones The Last of Us También me quiero pasar El 2 fliparás Tiene una velocidad distinta al 1 O sea, el 2 El 2 de Half-Life Los Prince of Persia Los Prince of Persia No, yo Yo el primero que me pasé El Prince of Persia Puede ser también me los paso, eh Yo el, el, el único Prince of Persia Que me pasé Fue el de Arenas del Tiempo De la Play 2 Y, y, y me gustaría Volverlo a pasar Puede ser Comienzo desde el principio Y, y comienzo a Al Prince of Persia Primero El primero Prince of Persia De todos Rollo el de la Play 1, ¿no? El del 98 Porque también se puede O sea, lo guay, tío De, 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 de la Play 3 Es que se puede descargar Juegos de la Play 1 Y de la Play 2 Y un juego de la, me descargué El Tomb Raider Que pesaba 100 megas 100 megas El Tomb Raider De la Play 1 Y, 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 mola mucho, tío Porque ves todo texturas así Tal cual Pero incluso Podrías trimmer eso, tío El Fast and Furious El Borderlands Tú sabes si se quema No pasa nada Bueno, he visto que O sea, la, la abrí La otra, la abrí Para limpiarla La abrí para limpiarla La Play Y, o sea, yo nunca Yo no soy un Alguien que es muy Humanidad con la electrónica Y tal Pero bueno, me voy metiendo Un poquito Pero quería Ahora me quiero Quiero cambiar la pasta térmica De la Play Lo que pasa es que Me metí para limpiar El fan O sea, el ventilador Más profundamente Y no Y había como una Parte que tenía Que quitar como unos cables Y tenía miedo Porque Es que Eran muy Cables muy finos Y si los quitaba mal Me los petaba Y entonces pasé Y me rajé En la mitad de la limpieza Porque dije Oye Claro que la limpio hasta aquí Está bastante limpia La verdad es que muy limpia He visto videos Youtube de Play Que se abrían Y están sucias Así que Isaac Minhorabuena por Tu manentención De la Play Está bastante limpia La putada es La La El disco La disco Que no me preocupa ahora Porque está piratada ya Pero bueno Que también sería un plus De jugar juegos con Con disco Pero bueno Pero bueno Ahora te he escuchado El tema Es buenísimo Borderland Siempre lo miraré También Están picando La puerta Cuando tenga El disco duro Comenzaré Cada día A A Como se llama A descargar juegos Voy a abrir la puerta Que están picando Os tengo otra vez Con el tema Pero al estar Pirateada No tebanhão Aguanta Si se dan Cuenta Quizás Si está bien Aunque a veces falten ganas De traer la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasan de dos Esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren son Me están llamando Y no paran No me esconden Yo te muestro la cara Hay dos nietos A fa' prada Mis metas no son David a cara De que me sirve Que prometas Si te he puesto Nunca cumple nada No calientes el plato Dos veces Si vas a mantener Boca cerrada Y si lo hago Lo hago porque me divierte Pa' fácil Me sale Nunca dejo Nada claro Paro y me calmo Cojo carrera Y ya bien fuerte Tu, tu si que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca Y le doy al palo No entra de una Y nos asustamos Pero sabemos A ver Vamos a darle ganha A Cuantan cositas Y solo creación de sutura Y poca cosa más Y para cuando la próxima sesión De PS3 No sé, tío No sé Cuando se hay que comenzar Es como Ayer Tío estaba nervioso Porque Quería hacer Streaming De hacer De Falta vocal Tien BTC Vale, ahora miro No pasa nada Por la vocal Ahora bueno, ahora miramos Y te digo Estaba nervioso Porque tenía esa sensación De que tenía ¿Sabes como tienes Cuando estás colapsado Y tienes muchas cosas encima? Es como que tenía play Y quería comenzar a Streamar play Pero no sabía que Digo, va Comienzo el modelo Warfare Pero si comienzo el modelo Warfare Ahora Lo acabaré Me iría a dormir muy tarde Si lo acabaré No sé, tío Me rayé un montón Ni estuve haciendo Otras cosas de música Pero a mí me rayaba Porque digo Tengo ahora tiempo Quiero avanzar cosas Con música Pero también Quiero jugar a la play Pero quiero avanzar Con cosas de la música También Porque claro Ahora que no tenía encargos Ahora que estoy Un poco más chill De encargos Pues puedo hacer Más cosas de lo mío Pero claro También la play Pues me da como Esa sensación de Hostia tío Pues también estás ahí Para jugar No sé Me daba como esa prisa De juega, juega Juega Pero también quería avanzar Cosas de Y era como Me ponía en una balanza Que quieres hacer más Play O avanzar tu música Artística Y tiré más De acabar Cosas que tenía así En medio Y ordenar cosas Y la play Lo dejé Bueno Esta semana Le daré Este fin de semana Seguramente ¿Qué pasa Carlitos? ¿Cómo está? Si se dan cuenta Te banean la cuenta Pero bueno Como no uso No uso la Playstation Store La verdad Para jugar online Pues da igual También pasa eso Que te da ese colapso De Buah Qué juego Qué juego Es que claro Tú por ejemplo En la Switch Tienes un montón De juegos Muchas gracias Es una manzanita Good Newton Newton ya ha practicado Todos los juegos Tío Buah ¿Y qué vas a hacer ahora? Ya, ya, ya Parson ¿Quieres ver El base Que he intentado hacer? Arroba Carlitos Blonde Reformados A ver Vamos a escuchar La base De Marta Se viene Muy lindo para ti ¿No, Mark? Ahora viene el Rao ¿No? Ahora viene el Chato Ese kick como que Muy potente ¿No? Es demasiado potente Parece el pianito Que hay que fundir ¿Estás en silencio? ¿Estás en silencio? F mayúsculo Ese es una manzanita que es mejor Es un buen Chute Ogrón 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 Ló La base Ogrón 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 Es que me pasas el audio con los espacios hechos para cosas que todavía no están hechas. ¡Esto mola, tío! Esto me recuerda a estar precioso. A Wolf Model, tío. ¡Oprende a nivel! ¡Y a lo que te mola, tío! ¡No, tío! ¡Sí, tío! ¡Esto mola, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Suscríbete! ¡Sí, tío! Está bonito, tío Pero que iba a ser, una canción de Pan, ¿no? Supongo Una canción de... Ah, sí, roquero Entonces le viene a un pianito, tío Es un épico anime rockero O print anime Ah, rock y tal Y me cancillamente haré tu favorita Pra-pa-pa Sí, 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 sí Pra-pa-pa Pra-pa-pa Año, para Oh, tío, te me quito Año, para Tío, te me quito Año, para Vale, me sapo Que me daría la foto Año, para Oh, no Y hombre Oh, yeah Ay, que nos trae Carlitos Está guay, tío Me gusta Lo que pasa es que está... Eso, le faltan las drums y todo Pero la base está muy pena, tío Metele drums y todo Vas, Carlitos, prueba Es mi primer tema de bass aos XD Por cambiar ao track Muito güey Uhuuu Ajajajajajaja Carlitos, prueba Jajajajajajaja Arroba x Sanean 5x Wow Sane todos, bonizinhos Gracias, que giro Buenas palabras Para Carlitos y para y porque no has escuchado y no has escuchado Good Newton que también tiene unos temados mola tío prueba más es el Saizen y el bombo de la gafa el bombo del clap está muy mucho más alto que el sinte este de abajo sube el sinte este que hace ya es más Saizen y prueba de meterle más highhats a la contra algo así perfecto tío estamos jugando haciendo eso ya por eso tienes tu nombre consagrado de que giro games pero va tío al final es ponerte ¿a qué ha pasado? Mickey Music versus listening arroba x saian cito x o xd se siente viajo de hace dólares menos 2 anos suciente viejo a ver que es esto 3 a 2 hay puesto me dicen esto es el sample ¿qué? el actual y psiloneia es diferente El actual y psiloneias diferente el actual y psiloneias diferente S es exige ¿Qué? Ojo XD Es demonio, no es demonio Mis amigos me conocen como el intocable El intocable El intocable Vamos a entrar a Carlitos Se poeira ser bastante com eso Y a... Escorte Se puede ser bastante bonito Es indagable Está ficando sin record XD O Julián Jordan Están en el patio O Julián Jordan O Julián Jordan Es más O Julián Jordan Es más melódico Slash es más Más laughter Julián Jordan Es más Big Room Pairo, ¿y esto? Produce super bien Este hombre M1 Y Y Y Mas por cierto Y 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 Esto va a causa actual que yo creo que he estado bastante bien de por si, el que hacía Jaws por ejemplo El que hacía Jaws Tengo una lista de nariz, espero que me he olvidado mucho la nota Wow me suenan mucho tío, ¿es serio? 14 millones eh Este es el que se hizo famoso en T-I-K-A-T-O-K-A y más melo uso en una canción En un T-I-K-A-T-O-K-A 14 millones, ¿eh? Armadrais Conversación aquí los pros sois vosotros En una canción no X-D Aquí los pros sois vosotros, claro es que cuando vas de estilos y tal ¿Qué dices? Una hora la han hecho y todo, ¿qué hablas? ¿Pero esta canción por dónde ha salido, tío? ¡Ha salido por Armada! Ha salido por Armada, eh Heavy, eh Temón, temón Y este tío todavía está estudiando, tío, pero si ya suena guay, ¿no? ¿Qué está haciendo? Se está haciendo engenharia de sonido A un que no sé si podría haber dicho esto por aquí X-D ¿Por qué? Bien Aunque a veces falten ganar de traer la pista no barra de correr La gente va bien Pasa de todos esos tontos Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganar de traer la pista no barra de correr La gente va bien Gente, el Patio está haciendo parça en esta viaje del YouTube En el Cm Ray miento con eso jajajajaja Lue Arroba goodnudon jajajaja Voy del radio Patio está haciendo parça, es la vieja del YouTube ¿Por qué? A ver, aquí tampoco es que estemos aquí con 7K de personas que le voy a poder decir a alguien. ¡Ey, Carlitos reformado! Todo día esto llegó. Que Kurt Newton... Ja, 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 ja. Y Psilona sabe bastante. Como se llama Abel, productor de Baisalcetoriam, que apanha a nombre. Saga en la 1. Y comienzan a entrevistar a Isaac, lo vayan a buscar, a una entrevista, salga en Sálvame. Y al final Carlitos, Carlitos, un mascarit, ¿no? Como Carlitos Liket. Y nada, venga aquí, Armin Manviuren, y nos monté aquí. Y Psilona basta no firmar en Stamp de Records no paro. O Stamp de Records, entre Martín Gargis, ¿no? Como se llama el productor de Baisalcetoriam que tenía MK en el nombre. ¡Guau, me suena, tío, eh! Me suena mucho, pero es que los Baisalcetoriam... Fue una corriente bastante fuerte, pero fue muy corta, tío. Muy corta. Yo me acuerdo que me... Es que aparte, hoy, hoy en día... Niñas de Bad House, tío. Y es como un género que es muy comible, que la gente se lo puede bailar en cualquier momento. Que te gusta un poquito la electrónica y el Bad House... Centra, ¿sabes? Para animar la fiesta siempre el Bad House está súper bien. ¡Chis! Porque es como Tecno, pero no está aburrido como el Tecno. A ver, no es que se haga el ruido si el Tecno sea aburrido, pero para la mayoría de gente, ¿sabes? Como que le da más ambientillo el Bad House. Y ahí ese toque... Duff debía ser toque oscuro. Yo creo que el Bad House es como darle piruletas a alguien que le gusta el azúcar. Se la va a comer, pero se va a cansar. A mí me molé al Baisal porque te llevo la cústica. Ya, 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 ya. Claro, es como el dubstep sin la pesada desde... Si no, es como dubstep, pero como más bailable, ¿sabes? Para mí esto es un pasatiempo y... Para mí esto es un pasatiempo y si me lo... Para mí esto es un pasatiempo y si me lo... Para mí esto es un pasatiempo y si me lo... Para mí esto es un pasatiempo y si me lo... Vamos a hacer algo así. Juega, es que... Vamos a probar, vamos a probar. Si no estoy muy seguro de cómo darle... El toque de dubstep, la verdad. A ver, vamos a probar algunos de nuestros... Uno de estos rolls. Uno de estos... Uh, este me mola. Gua, gua, gua. Me están llamando y no paran No me esconderé, te muestra la cara Ay, don't need a rap El bass Los principales elementos Es el bass Que eclapia de percos Y algunas voces Y también queda bastante guapo Los brazos Creo que se la manz Sí, los brazos Sí, sí, los vientos Que sane como las trompetitas Sí, las trompetitas, tío Sí, 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 sí Bien, bien Bien buscado, tío Bien indagado Así me gusta, Carlitos Las trompetitas Sí, sí, sí El bass también podía hacer lo mismo Pero en vez de Es bombo cajote Y un ratito 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 Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo tanto Porque me senta Y un ratito 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 Si fueron muy lejos Para mí y Psylona No comprendo nada Es chino Es chino Fueron muy lejos No sé si es tan gamer Que giro De jugar a la PSP O sea No sé si llegaste a jugar a la PSP Yo tuve un tiempo de la PSP Y pirateé la PSP también Es verdad También la pirateé Está dentro de mi lista de pirateadas Y tenía un juego Que se llamaba Timbaland Timbaland O algo así Que eras Timbaland Un productor muy famoso Y en la PSP Como hacías música O sea como que Secuenciabas música Con Como DJ Pero también productor De bases y tal Con la PSP Y era muy guapo tío Eso ya era Bueno es muy freaky Porque a mí me gusta la música En ese momento Pero Pero Claro Un juego así No sé ni Es que creo que no se llamaba Timbo Se llama Timbaland O Timbaland O Play O puede ser no tenían La palabra Timbaland Pero Era como algo de música Y era de Timbaland Sí que giro ese del otro día El que nos estaba ayudando con Con Half-Life Me he preguntado si seguiremos mañana Le dije que Le dije que mañana He quedado con unos colegas Para ver La batalla del siglo La batalla de Ibai Estoy bastante jepeado Por ver a Mr. Jagger Y después a ver si nos pasamos El Half-Life Mañana se viene Half-Life otra vez Seguramente Y nos acabamos el Half-Life Lo que pasa es que Él me decía que tenía clase Por la mañana Y no podía verlo Muy tarde y tal Pero bueno tío Cuando acaba el combate de Life De Life El combate de Life Cuando acaba el combate de Ibai Yo ahora ya realmente O sea Si comienza a las 7 Yo creo que Hasta las 10 Estará listo Pero claro Me decía Gonzalo Que es un tío que también Se pasó por aquí Que me decía que El combate del Millor Contra el Contra el Raven Comenzaba a las 11 de la noche Pero claro Yo pienso Hasta de 7 a 11 Van a estar ya alargándolo todo Pero claro Si hay actuaciones entre medio Cosas que puedan ser Pues no sé Realmente si Dura está tanto O sea Antes de las 12 Seguro que acaba Pero yo pensaba Que acabaría a las 10 O sea Después de eso No sé 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 Día 27 Es mañana Es mañana Es mañana Miércoles 26 Mananéis Un momento histórico De internet No 26 Mananéis 26 Sí, sí Arroba Good Newton Olo Buen ardinho Como entra A ver si Quá, 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 quá Quá Puede ser más No sé Lo he decidido Me examiné De físicas Santa Rita Pero cómo vas Al final tienes unos O sea Supongo que tienes unos Unos Unas metas O sea Como por ejemplo Para aprobar Tienes que cumplir No sé qué Cumplir no sé cuántos Cómo va De eso Creo que Me decías Que era la cosa A ver Eljnar suena Filtrado Me faltan 30 segundos Para el apeto Veo el Y A correr Como un cabrón Buah Hostia tío 30 segundos Para el Para el ¿Cómo se llama? La cosa A ver ¿No era? Hostia tío El escenario Se ha filtrado ¿Qué? 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 Es que tengo Tengo que dar El toque de apeto Pero Puede ser algo así Como un laser 30 segundos Una vez Eso está hecho Puede correr Buah ya ves tío Me molaría mirarlo Streamealo no Las pruebas Estaría guapo Reaccionamos en directo Escuchas más tecno y electro ¿Qué tipo de tecno tío? A mí también me mola el tecno O F Que algún artista En mente O escuchas tecno en general Sin mirar el artista Hostia y Aves Newton Has directo De como haces las pruebas Estaría muy guapo Si claro Y como me echan Una cámara infiltrada Con una gorra de Twitch Y estoy todo el rato Me andando para los lados El parado Que hago trampas Tengo un desafío De este tema Tengo un desafío De este tema Ya 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 El de El de Como era la El este Aquí el ser Ser ¿Te acuerdas del ser? Ser Que estuve como 7 horas Con el ser Hoy lo acabo creo Ser Ser Me están llamando para Ser Aunque a veces falten ganas Esto puede estar guapado No diría cuánto pero Tengo ganas de comerme un culo Record Guenas de base Más currada Perdón por la información Y necesaria Aquí es Carlitos Tío Un lish Carbitos Carbitos Un lish Un lish Estás desatado Carlitos ¿Qué te pasa? Relax Carlitos Comelial Aquí nada Aquí nada Es la edad Es la testosterona Tío Que la tienes subidísima Desde los 15 años Hasta los 22 O así La testosterona O sea Está a tope Tonto Es tu edad Es tu edad En tu especie Bueno y en la mía también Reproductiva Tío Es ahora cuando El macho busca a la hembra Y necesitas Infectarla De tu De tu De tu líquido De tu líquido 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 Cree a más humanos Y no aparecen Rubias M-U-Y Bueno La vas a buscar Tío La vas a buscar Es su especie Carliana Es su especie Carliana Viva la testosterona Te acabas Te acabas Y aprovechala Tío Aprovechala A hora que tienes Yo Y sabe Ya que tenemos una edad Y ya Ya no tenemos Vamos a la tienda A comprar A veces Pero ya No queda Se nos acabó Así que aprovechala Uy aquí Venden de todo Puede ser más largo Uy esto me ha molado El Tick Tick Y esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta bien, aunque a veces falten ganar Y esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta bien, aunque a veces falten ganar Le puede dar el toque, le puede dar el toque Ahora vamos a hacer una, es verdad con Sayancito, vamos a hacer una pelea Vamos a pegar aquí, vamos a hacer un Audiocombat Ha pasado un sample Y ahora las Los has perdido, es verdad Los has mantenido o los perdiste, tío Hemos hecho una predicción, o sea Sayancito Si los he perdido Ah, las has perdido 10k puntos, hostia tío, lo siento Vinieron para ti Ahora tengo 2.000 solo Oh, F F, tío F Quiero hacer una animación de F, tío F es algo que se dice bastante Porque tengo cosas de celebración y cosas positivas Pero también para cosas negativas quiero hacer una animación de F Que ponga F en la pantalla y suene F Y se rompa la pantalla O algo así Puede ser de encontrarle un GIF o algo así Lo pensaré para mañana Y, no tengo una encuesta para poner Una encuesta para poner? Una encuesta de qué? A ver, yo había pensado Hacemos el Audiocombat Los que participamos Ya sea Carlitos, Sayancito y yo O si no quiera más Y Martón también Estaría bien Una idea Perdón, Y Aparo Lo del F Lo del F, eh? Sí, sí, yo A mí también lo he visto así Ya, 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 ya Hago así como grande Sabes que pete la pantalla Como F Ya busca después, tío Off streaming ¿Cuándo tardaré, tío? Que dices Tío, estás locísimo XDD Tarjeta amarilla, eh, tío Tarjeta amarilla Cuidado que Un Newton es premisivo Pero aquí tienes amor revelación Ya sabes que Él no te pasa ni una Amor día para Carlitos Hoy venido saltado, eh Con toda la hinchada Esto es un pasatiempo y si me lo canto porque me sienta viejo Aunque a fecha falten ganar La gente Aunque a fecha falten ganar La gente Cha 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 La pista no para de tiempo y si me lo canto es porque me sinta viejo Aunque a pecho es falten ganas La pista no para de correr Me sinta viejo Aunque a pecho es falten ganas La pista no para de correr Es que me gusta la canción como es así de simple Pero no sé si También había pensado en algún arpegio Un arpegio A un arpegio del palo A ver, vamos Solo tú votaste Y perdiste 9000 puntos Solo tú votaste Sabes que juego tiene Emo y Emo y Emo y Biu na música Jajajajajaj Arroba é moda e revelación É moda estará en el challenge Por eso digo Arroba é moda e revelación E perdido mis 10 capas A ver, moda revelación se va a ser música Estaría bastante epicardo Pero no sé, supongo que estarás haciendo más cosas Pero estaría epicardo también Un challenge de Con el sample que hemos pasado Estaría muy epicardo Epicardo Epicardo, tío Epicardo Y Es En cuanto está El Cuando acabe el COVID Que damos un día los 13 Y hacemos musiquita El rubachis salió Y también salió Y también salió Y también salió Ya, 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 ya Cuando acaba el COVID Queremos un día a los tres Y hacemos musiquita Let's go Es picado Y Galitos participa en el canal Le devuelve los puntos No puedo devolverle los puntos, ¿no? O si se puede No, porque ya los puntos Ya se fueron, ¿no? No puedo dar puntos A doquier, ¿no? Es against the rules Not bad, ¿eh? He visto la gente Así, ¿cómo? Tinder actualizado Tinder actualizado Xvideos también Todo, todo, todo Todo lo que más usamos Lo han actualizado En acciones se compra de puntos Todo actualizado Es porque mañana Mañana se viene, tío Que mañana Hay que vestirse de traje, tío Mañana es el día Tinder Tinder La gente va hablar de ti Va ser pa' mal No puedo ser Los puntos Todo bandero Que no soy, pero quieren Me están llamando No paran No me esconder Yo te mostro la ca... A ver, es hacer una canción Es Tenemos este sample En mi Discord En Audio Combat Y tenemos este sample Lo que nos salga Lo que podamos Lo más extensible posible O sea, máximo un minuto Máximo un minuto Vamos a poner esa nota Máximo un minuto Y hacer una canción Con este sample Descargamos Aquí, en Descargar Oye, qué guapo Y le damos Solo usando esto Mola, mola Hacer la canción En 2 horas y media 2 horas y media no, tío O sea, desde demasiado tiempo Yo pondría 2 horas 2 horas como mucho Interesante V-O-Y A ver, a ver Pero nos ponemos todos a la vez, tío Nos ponemos todos a la vez No vamos a ir... Venga, yo ahora esto Nos ponemos todos a la vez Ah, hostia Vale, vale 2 horas y 15 No, 2 horas exactas, tío 2 horas y 15 es mucho tiempo Es un concurso, es un concurso Pero vamos a hacerlo todos partiendo Y voy a poner el contador yo aquí Vamos a hacerlo todos a la vez Y después Hacemos una predicción De quién gana Con los que participen Y después hacemos una encuesta Y quién ha ganado Pues según quién ha ganado Se lleva los puntiños Más puntiños Let's go, let's go ¿No? ¿Qué pregunta tienes? ¿Quién pregunta tienes? Soy yo en que de los puntos Sí, yo también Sí, yo también O sea, la base tiene que ser como ese sample Tiene que notar Y tú haces una canción con el sample A ver, si hay enseñó Este sample La verdad es que no da mucho juego Pero bueno Lo he elegido tú Y lo aceptaremos Lo respetamos No pasa nada No brusques otro Ya está bien Haremos este Y eso Lo hacemos Lo hacemos a las En... Es este, mira O sea, es esto En verdad Voy a que te lo enseño Es esto En realidad O sea, es este Este reel Pero bueno Es así O sea, es esto Y eso también El sample se no va mal Pero no me va a pasar nada No pasa nada Es que En verdad Igual que sample esté La idea es hacerlo Desde una misma base de audio Aunque sea ruido Se puede hacer cosas ¿Sabes? Ahora, ¿no? Ese móvil que suena a XD Ese móvil que suena a XD E... Como se llama Ypsilon no pienso que ganaras tú Yo pienso que ganaras tú Bueno, pues lo predecimos Hacemos la predicción ahora Lo hacemos ahora La grie es hacerlo ahora Porque mañana... Mañana no Pasado... No sé Venga, va ¿Sí? ¿La hago? Ajajajajajajaj Ypsilon no igual Ypsilon no creo que gana A ver Yo le voy a intentar la caña Venga Ypsilon a predicción Ya a predicción Vale Es más Voy a dar los... Voy a dar los... Porque todos pensáis que voy a ganar yo Voy a dar los ventaja Voy a poner dos horas desde ya Para mí ganar es al menos Tercera plaza Vamos a ver quién... Decir yo Quién participa Decir yo Quién participa Eh... ¿Dónde está? Ypsilon no Vale Y voy... ¿Dónde está la encuesta, tío? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esto? Predicción Voy a... Yo voy a dar el tiempo Voy a poner a cenar Y cuando acabe a cenar Aquí en directo Eh... Voy a... ¿Cómo se llama? Yo participo esto también Let's go No era que empezamos A las 5 p.m. Chile Ypsilon no Pero ¿Cuánto falta para las 5 p.m. Chile? ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, media hora, ¿no? Para las 5 p.m. Chile ¿Pero qué día es, Parson? Eh... ¿Pero qué día es, Parson? Hoy, ahora... Vino predicción en curso No, ¿cómo que Parson o Otro? Pon todos los nombres, pon Gana Parson o Otro Pero pon todos los nombres, ¿no? ¿Hay seis? Claro ¿No puedes poner más puntos? Ah, solo son dos opciones, ¿no? Otra Hostia, solo puedes poner dos opciones, ¿no? Hostia, sí, mal Hostia, no me voy a contar A ver, yo os voy a fulminar, la verdad, pero... ¿Quién, quién? Vale, hacemos la predicción y ¿Quién ganará? Para saber quién de esto 19 K Parson Sayancito Por si acaso, voto A Ouropeiro no podre que darme Que giro Modo de revelación Y... Sayancito y Carlitos Justo, ¿eh? 35 minutos faltan Vale, en 35 minutos Comienza la batalla Esta va a ser la encuesta Vamos a ver Ah, no me gustó a mí Creo que no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, pero... Que pierdo puntos Ay, pues todas las veces Sayancito Espera, espera, a finalizar la encuesta Hostia, puto Sayancito Después todas las veces, tío En encuesta nueva Ah, pero la encuesta No se puede apostar Ya, ya, ya Oh, sí, se puede RMDK Bueno, no, se pueden Acabar por voto Espera, ypsilon No, no, participo Val, concurso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha dicho que yo, tío Que me gustó Que me gustó De ypsilon Eh... Modo de revelación Carlitos No responderemos Como producem el resto Ah, bueno, puedes votar O sea, votar, puedes votar Lo de... Lo de... Lo de quien esto Quien ganará Sayancito Para su motivación Carlitos Para ver Como está... Como tantear El terreno No, no, no No, no pasa nada Puedes apostar igualmente O sea, apostando Puedes ganar puntos Vale, pues en 35 minutos O sea, a las 11 en punto Comenzamos 11 punto Hora de España 5 pm Hora de Chile Eh... Voy a buscar la cena Y de momento Os dejo con El tema otra vez Porque estoy acabándolo Si le meto Le meto un rollo más No sé Es que no Es que no tengo ganas De meterle más Ypsilon Ya quedan 30 minutos Vale, en 30 minutos Le metemos Ahora vuelvo Voy a buscar la cena Y... Me quedo aquí Aguando este tema Y le damos caña ¿Todo correcto? Sayancito Isaac Se bugueo, no me deja entrar Se bugueo, no te deja entrar ¿A dónde? Ahora vengo Que pasa, que paso Que paso, que paso A la votación A la votación Se bugueo Todo bien hasta el momento Todo bien hasta el momento Vale, güey Nada, que en media hora Comenzamos En media hora Comenzamos Voy a buscar la cena Una y volviendo Que... ¿Cómo se llama? En media hora le damos Cuidadísimo Cuidadísimo Porque... A mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas De traer la pista No paro de correr Solo hay un bote para mí ¿Sabes? La... La... La ley te la vuelvo a dar A ver... A ver... Me están llamando y no para Y yo he puesto otra vez No calientes el plato dos veces Si vas a mantener bocas cerradas Y si lo hago Lo hago porque me divierte Va fácil me sale Nunca dejo nada clara Pujo un ipsimo en el final Que el di tu modo conflicto Ah, bingo Let's go Se viene Eso es lo que controlamos Le meto con roja Y le doy al palo No entra de una Y nos asustamos Pero sabemos Que si podemos Por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo Primo, está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea Nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista No paro de correr La gente que va a hablar De ti va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Más de todos esos tontos Todo va de lo que no son Pero quieren ser Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Más de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Igual de sal Mais fácil Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso a llegar a la cima Me conformo con tu vela y mi canción Tengo suficiente No me cajo de lo mío Porque cada vez que pienso Siento que estoy bendecido Una familia que me apoya Otro son los que confío Siempre me dieron abrigo Cuando siento algo de frío No siento nada más nada Solo quiero una Una chapa a la que no me pita a mí la luna Quiero llorar de la risa Durante este viaje Siento que aprovecho el tiempo Con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar No solo por ser diferente Tengo idea Nada de un carlitos No solo por ser diferente De lo que no son Pero quieren ser Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas De que la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de dos Esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Me están llamando Y no paran No me esconden Y te muestran la cara Hay tonitos A fa' prada Mi meta no es una vida cara De que me sirve Que prometas Si te he puesto Nunca cumple nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago Lo hago Lo hago porque me divierte Fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrerilla bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca Y le doy al palo No entra de una Y nos asustamos Pero sabemos Que si podemos Por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Díganle a Paco Que buena suerte Y que esta mañana Se llegaste de mi parte ¿Qué decía? Igual te sale más fácil Pero vendo que experimento ¿Qué ha pasado? A saber la mierda Que sale de mi sample Ahora sí Nada De ese poco Voy a ganar A saber la mierda Que sale de mi sample Recuerden usar OTT en el master Un poco de OTT en el master Voy a ver un vídeo Mientras ceno Va a ser la media hora Esto no lo he visto yo A ver Es mentira Porque es mentira Que ya lo sé que es mentira O sea Sé que todo patraña Porque está más delgado Y se pesó Y pesaba 87 kilos Con ropa y comida También dijo Que no había estado entrenando Y el otro día lo admitió Se lo dije a yo Le dije Esto está entrenando Pero se está caer Por ti Insulta Madre mía Que allí Esparce de que vengo del mercado ¿Eh? No, no Literal Nos vamos de picnic Nos vamos Nos vamos Orypsilone Que oTT Hay más tegas Estar en una hora Bueno Bueno Si sabes Nos va a hacer De mon Enhorabuena ¿Nos puede poner Un plato de brujo Niño para Jaga? 30 pavos Me cago en la otra Ey virus Jaga ahora mismo Pesa 86,2 Con ropa Entiendo que sin nada Encima debe andar Por unos 84,5 Y 85 Tiene que acercarse Al máximo peso posible De lo que habéis pactado O sea Estoy afuera de cámara Es todo personaje Lo que lió el otro día En el streaming Con lo de esto Es todo personaje Yo no me creo que esté en 87 kilos Tienes menos brazo que yo Estoy en 82 La planta, la planta, la planta, la planta, la planta, la planta Escucha está guapo eh Vale pues voy a meter aquí toda la comida Mira los spaghetti ricos Va a ver Ah no Bueno si obviamente si Mister llave Corta el pelo No peleo Solo peleo Estoy ya hypeado O sea Estamos a 24 de mayo Hoy es el pesaje Muy probablemente Esto lo veréis Antes del combate O sea Nos tenemos que ir Ya le ya Porque de hecho El pesaje es en media hora Y tenemos que hacer antes una cosa Que no sé si nos va a dar tiempo Está guapo eh Mira la Mercadona Mira esta ahí delante Es pan cerrado No me lo creo Y es fiesta ¿Y dónde compramos brócoli? Por cada favorito que tenía este tweet Le compraba un gramo A Mister Jagger de brócoli 3 kilos 200 Y al final nada Tengo brócoli Tengo una ración de 100 gramos Sabes que no son 3 kilos Que le debo Pero bueno Por encima el brócoli huele fatal Espero que no hagan Como el italiano Que se mutió la cosa Es el día blanca Que aquí nos dice Dos meses Sin fallar la dieta Y cumpliendo Y haciendo todo ¿Qué dices tío? ¿Cómo estaba? No creo Eso es tío No está No está No está No lo sé 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 Tiene buenas pintas Diz-se palabra X-Di Ciencial de Eurovision Que después de ganar Lépilarón Siendo eso Con la cosa blanca Ya está Ya con eso Me ha retado Vamos ya Si quieres Y un ping pong Te he enseñado La absurda Dura No lo sé No me creo que tengáis En casa O sea Es una discoteca Al igual de la visión Que habla No lo sabía No le hay que ganar Podía que me ganase No me hay que ganarse No me voy a irte No me voy a irte No me voy a irte ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Ja ja ja! Lo quiero... Mi brócoli para este momento huele mucho a brócoli. ¡Uuah! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¿Has sido en España un rato? Ha habido jaranitas, sí. Tampoco pactamos nada, esa es la movida. Yo dije 83, no, 82-83 más o menos. ¿Qué has desayunado hoy, Jaeger? Oxígeno. Me asomamos la terraza y aspiro todo el oxígeno que he podido. Si él pesa un kilo más dos peleas. Si él pesa 83 y tú 82 peleas. Pues sí. Acordamos, 82-83. ¿Cabe la posibilidad real de que no haya pelea? Realmente. Qué chaval. Qué chaval. Te he preparado esto. No lo puedo. Está una mala. Te lo he preparado. Escucha, lo ha hecho mi madre. Te lo juro que lo ha hecho mi madre. Va a estar buenísimo. Está aceitito. Aunque te revienten, quieres pelear. Yo tengo ganas de pelear. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Virut, podrías ver esa imagen de él peleando contra otra persona porque tú me has querido? A ver. Se le ha ganado, Ibai. O sea, hay algo que quiero dejar claro y es que he estado dos meses entrenando para partir de la cara de Jaeger. Obviamente voy a pelear contra Jaeger. ¿Hemos entrenado? ¿Tú has entrenado? Igual que yo. Yo me he dado bien. Me he refirado. Me he dado confianza. ¿Y ahora, por tu parte? No, no, perfectamente. ¿A ti, Virut, te preocupa mínimamente esa resistencia que tengo Jaeger? Va a ganar mis no regimen de tres. ¡Jugismo! ¡Virus fuera! ¡Virus fuera! Todo el mundo está con Jaeger, ¿eh? Bueno, me he entrenado. Si he entrenado, claro que he entrenado. ¿Cuánto he entrenado? ¿Ah? ¡Ah! Has visto nada de cómo boxea. Lo que me fijas es que tengo una cabeza. Es más fácil darle. ¡Jugis! Es verdad, he fijado. Y digo, este, tienes buena cabeza. Digo, creo que es más fácil. O sea, lo hice una encuesta y llevaba ahí en directo. Antes. Porque algo me intubo. Y ponía 80 %. Jaeger. 82. 20 % Virut. Hay gente que quería que ganara. Y el peso que da es… 81.4. Jaeger. Vamos a ver. Bueno, nos ha engañado a todos, ¿eh? 82… A ver… 82.5. De este tío no se puede fiar nadie. 82.5, ¿eh? 500 gramos de diferencia. ¿Se pelea? Enorme Mr. Jaeger, tío. Lo amo, tío. Honro. Bastante hypeado, tío. E tu dumbed all this, ¿eh? Estoy muy hypeadísimo. Pero o sí, a ver… Yo estoy viendo que lo que hicimos ayer… Es un troll nato, tío, troll nato, tío. Eso es saber jugar con el público. Es que, tío, sabéis que es un show. Esto no va en serio. Y estábamos camino de los 300.000. ¿Cuál es el pico? 260. 260 y pico. Yo creo que estábamos camino de los 300 que han la red de prensa. Pero bueno, sobre todo lo importante, tío, que salga bien y que todos acabéis contentos con el resultado. Ganéis o perdáis. Sabéis que la gente diga, tío, ole vuestros cojones por el espectáculo que habéis dado. Hombre, es que si llegamos ayer a 250 en la previa del combate, rollo, bueno, la previa es esto, pero rollo en el pesaje, rueda de prensa, que es algo que mucha gente se puede perder. Sabéis, tú no haces una cita, rollo, a mí me han mandado mensajes de mi novio ha cancelado la cena para ir a ver vuestro combate. Había mucho hype con la rueda de prensa, son números espectaculares. Y el que puede verla la ve. Pero no cance las otras cosas por verla. O sea, yo creo que en la velada de por sí ya va a haber más gente y en la velada gente que quizá iba a ver la rueda de prensa no se lo va a perder. Como la rueda de prensa que le da un poco más igual. Los 250.000 que estaban en la rueda de prensa, 100% ven en el evento. 100%. 98%. Entonces, los otros ya hay. Yo creo que mínimo, mínimo, mínimo se debería multiplicar por dos o por tres. Mínimo por dos y yo creo que por tres no es muy loco. Bueno, el charlando, la rueda de prensa multiplicó por dos prácticamente al charlando, podríamos decir. Claro. Entonces, sí. Ahí se ve. Sí, por ahí, ¿no? Y nada, tío. La verdad, yo estoy un poco ya... No sé si la palabra es nervioso o es ansioso. La verdad, estoy ya con ganas de... Yo también, tío, la verdad. ...de relajarme, de intentar dormir, de estar tranquilo, de que llegue mañana y que sea lo que tenga que ser. ¿Sabes? A ver, es normal que esté nervioso. Ha llegado el momento, tío. Sería incluso hasta raro, ¿no? Pero bueno. Sí, yo me echo un pendiente, chicos. Y Revan, ¿contra qué hay en sí enfrenta? Contra el millor. Me lo he hecho hoy, a la mañana. Yo ya dije que iba a ir con mi mayor flow a representar a Revan. Hostia. Mañana voy con todo. Es Revan. Es Revan. No sé, tío. Sí, sí, sí. O sea, el millor es como más grande, ¿no? Es como más... Más culpulento. O sea, no es broma, ¿eh? O sea, si te quieres hacer un pendiente, lo único que ahora... Es como más culpulento y tal, pero no sé, tío. Es que yo al Revan lo veo más ágil. Con una mierda que me ha dado. Y hasta dentro de dos meses no puedo ponerlo. Pero a saber, tío, es que puede ser que te revienta de una hostia el millor, pero el Revan se mueve bien. O sea, literal, ¿eh? A mí siempre me ha dado un poco de pánico los pendientes, tío. Me da... No me gustan las agujas, tío. Si puedo evitar... Bien, ¿sabes? De Luna al 10, Revan, me ha dolido cero, ¿eh? O sea, te digo que... O sea, no has notado nada. O sea, como esto. Como si fuera una vacuna, menos. O sea, como menos. No, una vacuna no. Ah, hay vacunas que duelen un poco, ¿eh? Es que tampoco será lo que es una vacuna. Yo, pues, en la Luna, no sé, pero muy poco. O sea, la verdad. 15 mil más. Y gracias a Kirby por esos nueve meses, tío. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis apoyando, a toda esa gente del Team Revan. ¿Es fake lo de los dos meses? Joder, pues me lo ha dicho el tío que me lo han puesto. Yo también, la verdad, me ha parecido mucho. Espero que dentro de menos tiempo me pueda poner ahí. Tengo pillado ya un pendiente. Ojo. Nada, tío, no será. 15 minutiños. O ahí, tío. Yo confío en mí, confío en que he hecho los deberes, ¿sabes? Lo que me tranquiliza, entre comillas, es el hecho de que lo he dejado todo, ¿sabes? Me he esforzado a muerte. Yo no podía haber hecho mal de lo que he hecho. Bueno, es que no falló ningún día. Yo he entrenado todo. Yo he llegado a tener fiebre, seguir entrenando. Yo me he despertado con dolor en todo el cuerpo. Se fúl a canto. O avión. O avión. Me ponía a entrenar, medio intenso. Pero se va a nadar de hostias de verga, ¿no? Están mareados. Me ha sensación horrible. O avión. O avión. O avión. Un minuto de silencio. Y va a enseñar. Y va a enseñar. Pero yo sé que más no puedo hacer. Si pierdo, pues mira, si pierdo, al menos podré estar tranquilo de decir, tío, siento que he hecho todo lo que podía hacer, ¿sabes? Yo creo que... Aún así, confío a muerte en ganar. Yo no estoy tan orgulloso de ti mismo, tío. Y sobre todo mañana disfrutarlo. Yo creo que cuando estés saliendo hacia la pasarela vas a tener un subidón de adrenalina muy guapo y yo creo que ahí... Claro. Ahí se ve en la pasarela, ¿eh? Claro. Piensa que probablemente es un momento que no se repita nunca e intenta... Sabes que el tiempo pasa lento, tío. El cabrón del Rubén se saltó la dieta un domingo que lo vi en directo en el canal de Y al final se comió un trozo de pizza. Pero por un día... Al final es que... Al final es que el... Como tu equilibrio, tío. Y dices... O sea, estoy equilibrado con la dieta. Que por un día de tarde... Tengo que ir con la sensación de decir, tío, esta experiencia la tengo que vivir, ¿sabes? Obviamente, cuando te estás a punto de tirar en paracaídas, vas acojonado, ¿sabes? Vas nervioso y... Merci por el follow. Claro, por un día no pasa nada. Gustavo Barco, periodista. Gracias por ese follow. ...de vivirlo, tío. Y es con lo que voy. Quiero ir con la mentalidad de disfrutar. Estoy haciendo música, en verdad, pero estaba cenando y estoy viendo algo del boxeo de mañana, tío, que estoy... ...hipeado para mañana. Muy nervioso oír... Dietas XB. ¿Sabes? Si no has hecho nada durante estos cuatro meses... Si yo me hubiese pegado cuatro meses sin hacer nada... Dietas... O sea, hasta que cumpla... O sea, si no tienes un desorden de alimentación, no tienes que hacer nada, simplemente comer varias días, ¿sabes? Ahí entendería... La dieta es algo importante. Y psilomnóstico e hipeado por la película de Abel Luhayn Loharín. Pero he hecho mi puta hijo. He hecho mi puta hijo. He hecho lo que tenía que hacer. Entonces yo voy a hacer las cosas bien y hacer las cosas que sé, ¿sabes? Lo mejor posible y a disfrutar de una experiencia de esas únicas, tío. De esas experiencias que me hubo. Gustavo Barco, periodista. De verdad, estar vivo, ¿sabes? Gracias por el follow. El Conjuro 3, el diablo me obligó a serlo. Levo esperando ese apelido durante dos años, parça. Hostia, hay un pavo que se ha dejado dos mil pavos. O sea, hay peña que está apostando dinero de verdad, ¿eh? Porque claro, en todas las competiciones, en verdad siempre hay apuestas, pero la gente en verdad está apostando mucha pasta, ¿sabes? Puede ser que hay casas de apuestas que están jugando con esto. ¿Quién dinero de verdad? WTF. Qué puta locura. Muy heavy. Esto, al ser algo masivo, ¿sabes? Y al ser tres combates, pues pueden haber muchas apuestas, yo creo. No sé, gente que se me está aburriendo. Aquí puede haber mucha magia, la verdad. La apuesta siempre trae problemas, tío. A ver, o sea, esta es nuestra noción, ¿sabes? Pero en verdad... Páximus, Pandarina, Paracetamor, Aulagonu, no sé, ahora mismo la verdad, chicos. Abby también viene. Nere Telmo, Benji. Nere Telmo Trenado. Reguilón también. Reguilón también, es verdad. Reguilón también. ¿Quién más venía? Jordi Évole, creo que también viene. Sí. Jordi Évole. Jordi Wild. Jordi Wild también viene. Gente, gente. Del Vegettín, ¿eh? Del Vegetta. Del Vegetta. Bueno, en nuestra casa todos cabrones, Canecro, Werly, Pander. Obvio, 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 obvio. Silithur también viene, efectivamente. O sea, voy a conocer a Silithur en persona. Silithur también viene. O sea, que esa será gente... Gracias también, Franco Cortasa, por ese sub. Disculpad que no está agradeciendo los subs, pero claro, estamos charlando, entonces yo de verdad os lo agradezco muchísimo. Si eso cuando acabamos... Ahora vengo, tío. Os los agradezco todos del tirón. Gracias también, Pistol. Voy a dejar el plato y a ver si comenzamos la batalla. Pero claro, no quiero contar a Ibai mientras está hablando por decir, hey, gracias Manuel por la suscripción. Entonces, bueno, después lo hago ahora. ¿De Grefg irá con el traje rojo? No sé, la verdad, ni puta idea. Por cierto, gente, hoy subo vídeo de boxeo. Hoy cuando acabe el directo voy a publicar el último vídeo de la preparación de boxeo, que es el sparring contra Xavi Moya. Son vídeos de hace más o menos un mesecito. Obviamente, ya veréis en el vídeo, me folla durísimo. Estoy peleando contra un hombre de 53 años, pero un hombre que está en forma y un hombre que en su momento fue campeón de España. Y en full contact, que es puño y pierna, llegó a ser campeón del mundo. O sea, es un bicho. Entonces me pega una buena follada. Pero bueno, yo creo que va a estar divertido de ver. Pablo Carro, gracias. Sí, de hecho, Yojuan viene y viene con Masi también. Luego ha habido un par de desgracias. Por ejemplo, este Courtois le coincide con el cumpleaños de su hija. Courtois iba a venir. Rubius tiene una acción, bueno, está como que tiene una semana muy complicada. Creo que empezó una serie de Minecraft, una acción con una marca el jueves. No ha podido venir. Y Auronplay es una planta. O sea, Auronplay no se mueve de casa. Es que ni se lo he dicho. Que le conozco y sé que le cuesta. Bueno, no sé si se lo ha comentado alguien. Pero yo sé que Auronplay no va. Auronplay lo ve desde casa y... Auronplay es una persona. Y si quiero, o sea, en plan... Y hubiese hecho ilusión. O sea, en plan, online entra y si quieres te manda un saludo, ¿vale? Pero si ya tiene que moverse, bro, no quiere. ¿Sabes? Porque estamos vivos para vivir experiencias. Yo creo que, la verdad... No se lo dijeron. O sea, creo que a Auronplay hubo alguien de mi agencia, que es amigo suyo, que se lo dijo. Pero vamos, de hecho, ha comentado uno en el directo. O sea, ha comentado uno en tu chat. Grande, Javi. Oh, Javi, gracias, tío. Regalar cinco subs, de verdad. Mucho, mucho. Ha comentado uno en tu chat que ya dijo en directo que no iba. O sea, que... No sé si es verdad o no, pero... Pero no. O sea, a ver... Yo la verdad creo que para la peña ajena a los boxeadores, ¿sabes? La gente que viene a ver el directo... Yo creo que es una oportunidad grande. Porque quieras o no, últimamente no ha habido eventos. Ninguno. Último evento es de noviembre de 2019, bro. Claro, pero poder vivir una experiencia de estas en la que encima todos nos vamos a hacer PCR. Por lo tanto, vamos a poder tener después contacto físico, ¿sabes? De no decir, no, no podemos estar en grupos más de cuatro. No, vamos a ser todos los que estamos ahí dentro, todos con PCR, ¿sabes? Entonces, coño... Siento que es una experiencia... Como irte a, yo que sé... Algo único. Que no vas a poder vivir hasta aquí un tiempo, ¿sabes? Y que llevas tiempo sin poder vivir. Estamos todos encerrados en casa sin hacer una putísima mierda. Tarifa sí que viene, sí. Viene Tarifa, viene Baikalitos, viene Stacks también. Bueno, gente, no os voy a decir todos, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. Son como unos 50 invitados. Ya os dije que no teníamos hueco para más. Es una lástima. Porque en otra época a lo mejor podemos haber hecho... A ver, de hecho, legalmente, igual lo podéis haber hecho hasta de 3.000. Pero nos quisimos evitar lo que es la movida de gestionar un evento con COVID. Y bueno, pues hemos invitado a 50 Stacks al final no va. Pensaba que sí. Hay uno que ha dicho... Me parece feo que vaya a media España y al Millor no lo hayáis dejado ni invitar a sus amigos. Lo primero, el Millor ha invitado a una barbaridad de gente. O sea, ha invitado a sus padres, ha invitado a Stanix, ha invitado a Frisco... Ha invitado como 4 o 5 personas. Yo, por ejemplo, quería que viniesen mis hermanas y no pueden venir mis hermanas. O sea, dejad de decir gilipolleces, pues ya me calentáis, tío. Es como, aquí lo que no puede ser es que cada persona puede invitar a 8 personas, ¿sabes? El Millor va a atraer a mucha más gente que el resto de personas. O sea, Viruz ha traído a uno. El Millor ha traído a dos. El Millor ha invitado a cuatro. El Millor es la persona que más ha invitado de todo el evento. Ha invitado a Frisco, a Mylen, a Stanix y a no sé quién. La verdad, o sea, el Millor ha invitado de saber... Obviamente no es una barbaridad, pero... Bueno, ya me lo haré. Vamos a ver esto. Ajeno es un ajeno. Ah, sí, quería hacer un arpegio, tío. A ver, es un lead. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Oh, Darkoite está haciendo... Darkoite está haciendo... Darkoite está haciendo música grande, tío. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. Pasan de dos, esos tontos, todos van de lo que no sé, pero quieren son... Me están llamando y no paran. No me escondí, yo te mostré la cara. Hay de un leído y te deja pa' prada. Pongé, damos un lado y pa' cara. De que no sirva que prometas. Si te postre, nunca confía en nada. No calices el plato dos veces. Si vas a mantener la boca cerrada. Y si lo hago, lo hago porque me divierte. Pa' fácil me sale. Nunca dejo nada claro. Pa' hoy, me calmo, cojo carrera y ya bien fuerte. Tú, si, ¿qué sabes? Quiénes son los que controlan. Tanto porque me siento bien. Aunque a veces falten ganas. De correr la pista, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. Pasan de dos, esos tontos, todos van de lo que no sé, pero quieren son... Me están llamando y no paran. No me escondí, yo te mostré la cara. Hay de un leído y te deja pa' prada. Mi meta no es una vida cara. De que no sirva que prometas. Si te postre, nunca confía en nada. No calientes el... No lo hago, ¿sí? No lo hago, ¿sí? Tanto porque me siento bien. Aunque a veces falten ganas. De correr la pista, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. El telefonito. Me están llamando y no paran. No me escondí, yo te mostré la cara. Hay de un leído y te deja ganas. De correr la pista, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. Pasan de dos, esos tontos, todos van de lo que no sé, pero quieren son... Tanto porque me siento bien. Aunque a veces falten ganas. De traer la pista, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. Pasan de dos, esos tontos. Sabencito, como tú digas, ¿eh? Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es que me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. De una de las cosas, no paro de correr. La gente... Aquí no está. Y niño nunca va a estar. No, no, no. Oye, si me quieres dejar. Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es que me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. Dentro de la pista, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien. Pasan de dos, esos tontos. Todos van de lo que no son, pero quieren son... Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es que me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. De una de las cosas, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' bien. Pues es que no sé. Aunque a veces falten ganas. De una de las cosas, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' bien. ¿Algo así, tío? ¿Algo así? ¿Algo así, tío, estoy dubitativo, eh? ¿Algo así, tío, 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 tío? Los piu, 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 piu. Exacto. ¿Algo así, tío, 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 tío? Sí. Aunque a veces falten ganas. Uuuh, arriba está guay también. Aunque a veces falten ganas. De una de las cosas, no paro de correr. La gente lo quiere en serio. Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es que me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. De una de las cosas, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal. Aunque a veces falten ganas. De otra de las cosas, no paro de correr. Aunque a veces falten ganas. De otra de las cosas, no paro de correr. La gente va a hablar de ti, va a ser... Entre uno y dos de... ¿Hago así? Aunque a veces falten ganas. Incluso más. Uno, treinta y sesenta y cuatro. Es que ni Pau Pau. Creo que está bien así, eh. Tiempo y si me lo canto es que me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. De otra de las cosas, no paro de correr. La gente va a hablar... Son las once. Son las once. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, chavales. Vamos a ver. Nuevo proyecto. Pongo el script. En cuanto ponga el marcador. Comenzamos dos horas. Sesenta son ciento veinte. No descargo ni el sampler. XD. Y se viene. El Audio Combat. ¿Están los otros? Eh, no sé. Mod revelación, ¿estás por aquí? Carlitos, ¿ya está? Sí. Vale. Bueno, guardamos el proyecto como Audio Combat. Estoy here. Estoy here. Vale, pues. En cuanto descargue el sample. A ver si va esto. Bro, ¿esto va o no? Ahí está. Dos horas. Vale. Cuando descargue el sample, comenzamos. Productores. Manos arriba. Eso todavía no ha comenzado. Cuando haga diga. Doce Combat. Combat. Saiyan. Lo voy a poner Saiyan porque... 12 camas civiles. Cuando haga diga. Comenzamos. Eh, Combat Saiyan. En... Dos minutos. Dos minutos. Señores, descargo el sample. No me he descargado, tío. Eh, lo siento. Me he olvidado. Me estoy tocando si son rojo. Manos arriba. Sin tocar el teclado, por favor. Manos arriba. Manos arriba. Estoy durmiendo, xd. ¿Cómo se llamaba esto? Manos arriba. Y no acabaría antes. Me imagino. Yo también acabaría antes. Yo también acabaría antes. Lo deje ir el click. Comenzamos. Dos. Uno. ¡Productores! Manos a la obra. Dos horas tenemos. En dos horas tenemos. ¡Let's fucking go! ¡Vámonos, chavales! El contador ha comenzado. Quiero hacer... La verdad es que... Hoy hablando... Cambia el título. Cambia el título. Aquí. Audio Combat. Es verdad. Ajá. Audio Combat. Contra Reloj. ¿Qué es esto, tío? Esto mola, ¿eh, tío? Este tempo. Dun, 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 dun. Os voy a ganar, chavales. Vamos a ver qué podéis hacer. It's a fucked up, wow. A ver qué tenemos esto. Dun, 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 dun. Vale, ¿en qué key está? ¿En qué key está esto? Vamos a ver en qué key está esto. Si menor. Si menor. Si menor es... Si, do. Si, do. Si. Do, re. Re, re mayores. Pa, do. A ver, está bien, ¿no? No suena muy inquieto, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que no, si bemol Si bemol, si, do, re, re bemol, si, mi, la, re, sol No suena muy inquieto 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 ¿En qué posición estamos, chat? ¿En qué posición estamos? No, tío, hoy estamos haciendo audiocoman entre nosotros. Están participando en Sayancito, muy revelación, el Isaac, el Carlitos y yo. Se han apostado puntos y ha habido votación. De hecho, maté mala temporada. Maté mala temporada. Ya, ya quiero que rey McQueen, la verdad. Rey McQueen, forever. Rey McQueen, esta fue para ti. Maté mala temporada. Raj McQueen. Ya, el McQueen lo decía aquel de Podem, ¿no? El pájaro aquel, el de Podem. Al Robert Windows, ¿no? Al Robert Windows, ¿no? Al Robert Windows XP. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cristian? Black y la ventana negra. Black y la ventana negra. Peliculón, ¿eh? Las míos de Marvel, la verdad. No, tío, no le veis. Ni iniciatores. Ni iniciatores. Ni iniciatores. Pum, pum. Pum, 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 pum. Vamos con mi querido Spire. Spire, Spire me. Me. Por favor, listos. Pero quitame. Pero quítame. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. o esta vez ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Mola mucho? ¡Oh! ¡Mola! Hace una disinancia guapa, ¿eh? ¿Verdad? A ver la deslente. A ver cómo era el original. Vamos a ver cómo era el original. Uy, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo así, ¿no? Era algo así, ¿no? Era algo así, era algo así Bueno, observando distancias Ah, vale, vale, vale Esta nota no, ¿eh? Uh, ahora sí Aquí, ¿no te ves? Se va Vale, ya aquí Ya aquí, ¿no? Uh, 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 uh Ya aquí, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Suyo otra vez Gracias por ver el video A ver... ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 comparete. Gracias. Todos van de lo que no son pero quieren ser Todos van de lo que no son pero quieren ser Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me está comentando que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu bailiín cambio Tengo suficiente, no me cajo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a ti Tengo suficiente, no me cajo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar todo lo que es indiferente Fúgate lo tío y pasa de lo que comete La leyenda Se cumplió La profecía Las llaves volvieron a su propietario Diez años después ¿Y tienen llaves? ¿Ya hicieron un cinturón? ¿Y cuándo te costaron? Las de aquí arriba Porque son mega especiales ¿De qué euros? ¿12 euros? Está bien ¿Ya sabes que toca? ¿Por qué no existen más copias? ¿Cómo voy a hacer 3.000 copias? No sé, para perderlo y tal Una para el coche del Rafa Otra para la casa del Rafa Otra para aquí No tengo tanto dinero Bueno Bueno, no es tan caro la verdad No te pidieron originales ni nada Una llave Ah, vale Muy bien, mira Tengo suficiente No me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya Otro son los que confío Siempre me dieron abrigo Cuando siento algo de frío No hace falta más, nada Solo quiero una Una chapa a la que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Llora de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Llora de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Llora de la risa Pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirando el suelo Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirando el suelo Por ser diferente Fúgatelo, tío, y pasa de lo que comenta Hola Ah, no quería grabar Y ya pa' terminar Quiero que tengas Alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirando el suelo Por ser diferente Fúgatelo, tío, y pasa de lo que comenta Que solo saben hablar Porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirando el suelo Por ser diferente Fúgatelo, tío, y pasa de lo que comenta Que solo saben hablar Porque lo de hacerlo no pueden Quiero que tengas en mente 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 Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Fócate lo tuyo y pasa de lo que comenté que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puedes Métanos una vida cara de que me sirva que prometas si después tu nunca cumple nada no calientes el plato dos veces si vas a mantener boca cerrada y si lo hago lo hago porque me divierte Fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo cojo carrera y ya bien fuerte Tu si que sabes quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo esta claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le voy Para mi esto es un pasatiempo y si me lo tanto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no vale de correr La gente va a hablar de ti va a ser pa mal porque a veces pa bien Pasa de todos esos tontos todos van de lo que no son pero quieren ser Pa mi esto es un pasatiempo y si me lo tanto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no vale de correr La gente va a hablar de ti va a ser pa mal porque a veces pa bien Pasa de todos esos tontos todos van de lo que no son pero quieren ser Aunque a veces falten ganas dentro de la pista no vale de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa a tener todos esos tontos, todos van de lo que no es un pero quieren ser Bien, aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no vale correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa a tener todos esos tontos, todos van de lo que no es un pero quieren ser Todo pasa por algo, y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando, y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me está comentando, que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima, me conformo con tu pelo y mi cambio Tengo suficiente, no me quejo de lo mío, porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío, siempre me dieron abrigo Cuando siento algo de frío, no hace falta más nada, solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna, quiero llorar de la risa durante este viaje Siente que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar, quiero que tengas en mente, que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten, que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar, quiero que tengas en mente, que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comenten, que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia que me apoya, otros son los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfugate lo último y pasa de lo que comete Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfugate lo último y pasa de lo que comete Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate de todos esos tontos bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate de todos esos tontos Todos van de lo que no son pero quieren Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate de todos esos tontos Todos van de lo que no son pero quieren Me están llamando y no paran No me esconderé, te muestran la cara Hay tonitos a paprada Mi meca no es una vida cara De que me sirva que prometas Si te he puesto nunca cumplen nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener mi boca cerrada Y si lo hago Lo hago porque me divierte Pa' fácil me sale Nunca dejo nada clara Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tu, tu, si Lo hago porque me divierte Pa' fácil me sale Nunca dejo nada clara Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tu, tu, si ¿Qué sabes? Quienes son los que controlamos Le meto con rosca y le doy al palo No entra de una y nos asustamos Pero sabemos que si podemos Por eso no freno y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo estar claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le voy Para mi esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Para mi esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el reto me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso a llegar a la cima Me conformo con un baile sin cambio Tengo suficiente No me equivoco de lo mío Que cada vez que pienso Siento que estoy bendecido Una familia que me apoya Otro es lo que confío Siempre me dieron abrigo Cuando siento algo de frío No hace falta más nada Solo quiero una Una chapa en la que no me da Ni la pena Quiero llorar de la risa Durante este viaje Siento que aprovecho el tiempo Con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Falta mot Isaac, ¿estás por aquí? No sé si está por aquí, tío No sé si está por aquí Pero falta mot Pásalo por el Discord No sé si está por aquí Que no me espieda a mí la luna Quiero llorar de la risa Durante este viaje Siento que aprovecho el tiempo Con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Han 더 loud porque los axelos no pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Han 더 loud porque los axelos no pueden Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Han 더 loud porque los axelos no pueden Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferentes Fúgatelo a tío y pasa de lo que comenten Que solo saben hablar porque lo das, pero no pueden Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo por ser diferentes Ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar porque no están diferentes Enfugatelo estoy y pasa de lo que comente Que solo saben hablar porque lo hacen no pueden Ya pa' terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar, solo por ser diferente Vale, dale, dale, dale Si me gusta, se Espeepo bro, 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 bro Hasta no lo puede Espeepo bro, espeepepo Espeepo bro, 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 bro Espeepo bro, espeepepepo Espeepo Chit' up Para mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren Porque a mí esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ¡Hare! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pasa, no? Eh... Drill, Drill Vale, vamos a ver Vamos a ver el primero Revolado, repórtese Es Good Newton, ¿no? No sé cómo se llama, Good Newton, ¿no? Newton, Newton A ver Los pablitos A mí ¿What? Está cortado, ¿no? Hostia, tío, está como... He ya sido Carlitos, let's go No le salió el loopeo, pobrecito ¿No le salió el qué? El loopeo, ya, es verdad Ese es el mío OUZETA ¡Guau! ¡Guau! Increíble ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos arriba, vamos arriba ¡Suscríbete al canal! Vamos arriba, tres participantes Hacemos la votación A ver, no hay gente O sea que tampoco hay igual O sea, no están la mayoría de gente Pero claro, tengo que Tengo que elegir antes de cerrar el streaming una de estas Vamos a hacer una encuesta Le quité 300 agudos Le quité 300 agudos Y seguí agudo Pues tenías que filtrarlo, tío ¿Qué ha pasado? ¿No puedo hacer ninguna encuesta? Bueno, sabiancito Hostia, ¿no se puede financiar la encuesta? Se ha bugueado la encuesta, tío ¿Quién ha ganado? ¿Yo o alguien? Yo te voto a ti ¿Tú a quién votas? Si te votas a ti, ganas Si 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 voto a otras personas Pues otra persona gana Bugueadísimo Bugueadísimo Si, me hubo bugueado la encuesta De verdad que no puedo hacer nada Mira Mira Gestionar la encuesta Degemos esto en un empate No se puede eliminar la encuesta Liminar la encuesta No se puede eliminar la encuesta F, tío Recarga página Ah, está, ya Muy bien Ya está ¿Quién ganó? She's the She's the Buena solución, tío Ti, 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 ti Ti, 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 ti Está guapardo, en verdad Ti, 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 ti Ih, aquí hay una idea muy y diferente a la que tenía Ah sí? Que diferente tenías ¿Qué idea tenías? Ti, 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 ti Ermas Vanjir Ermas Vanjir ¿Quién ganó? Hostia, ni lo he votado, tío Me he olvidado Por un voto, ganó Barzo Ha sido empate, la verdad Ponemos empate Es que tengo que elegir algo de la apuesta Si no Si no Pongo Parson, entonces Va a ganar Pues ya vamos Ya haré Ya haré otra, tío Es que piensa que aquí es muy tarde Es solo 1 de la mañana aquí Y que todo el mundo está durmiendo En Chile está guay Pero aquí en España, pues Yo que soy Me quedo hasta tarde, pues Claro, tío Claro, tío Pre-master Aquí a las 7pm A las 7pm es grabar y súper temprano Eh... 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 Se pega, eh, tío Se pega, eh, tío Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri-ri Es súper legalizo, tío Es súper legalizo, tío Con otro sonido Algo más Con un poco más De... De envolupante Del palo con menos ataque Del palo... En vez de ser más plucky Con menos envolupante O sea, más En vez de Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti O sea, más No paran No me escondes Y yo te muestro la cara Ay, donita, jafa, prada Mis metas no son de vida cara De qué me sirve A qué prometas Si te postre Nunca cumple nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener Bocas cerradas Y si lo hago Lo hago porque me divierte Fácil me sale No, nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Con tu sí Que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca Y le doy al palo No entra de una Y nos asustamos Pero sabemos Que así podemos Por eso no ven Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo Primo, está claro Aquí sigo tirando Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me está comentando Y le meto bien duras Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me está comentando Y le meto bien duras Y le meto bien duras Y la mamá Y me ha pasado ya Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo atroco Me siento bien Aunque a veces falten ganas De traer la pista No paro te correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Por todas veces pa' bien No vas a ver Todo esos tontos Todos van de lo que no sé Pero quieren son Me están llamando Y no paran No me esconden Yo te muestro la cara Hay de un chico Y la batería Y tu casa Mi metano es una vida cara De que me sirva Hasta en el FX el prerobio es el sample Esperadizo 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 ¿Qué? ¿No he guardado esa parte? Ah, vale. ¿Y cuándo acaba el curso, tío? O sea, ¿cuánto dura ese curso? Dura como mil años, ¿no? Ah, sí, es verdad. Hoy hemos hecho un adiocombat, tío. ¿Hasta segunda de junio? Joder, ¿no, chaval? Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo cantas, porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pásate en to', esos tontos Todos van de lo que no son, pero quieren sur Me están llamando y no paran No me esconde y yo te muestro la cara Ay, donita, jafa, prada Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si te he puesto nunca compré nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener la boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Va fácil, me sale Yo nunca te dejo nada Vale, voy a exportar esto ¿Y cuándo prendes? ¿Y cuándo prendes? Exacto, tío Tu público se está preguntando cuándo prendes Espera ruidosa, por favor No nos hagas sufrir Por favor Pues pesado manana creu que tendrán tiempo Ojalá Y no TMBN quiero Es en Noisfer A ver cómo suena esto Esperamos ver el trap Y esta, tío, flauta de... Ecuador Vamos a entrar a toda la altura del mundo Mucho nois, ¿no? Como puede ser tu señal de entidad, ¿no? Mucha esfera, mucho nois Está guapo, tío Quítale un poco de noise Y creo que esta es la mejor Bueno, puede ser porque la estoy escuchando en mono, tío Porque la estoy escuchando en mono todo Pero sí, sí, me gusta La flauta me da ganas de que entre un beat de Ecuador ¡Ecuador! Y unos cintos bloqueados Pero mola, tío Es como que me da un aire tribal De la selva, ¿sabes? Del Amazonas, concretamente Eso es todo provisional Suspenso, dice, suspenso Error Mira lo que hemos hecho hoy Hemos hecho Saiencito ha buscado esto XD Ay, mai, porque saía Saiencito ha cogido esto Y ha dicho Hagamos un audiocombat con eso Y hemos hecho un audiocombat con eso Entonces El Carlitos ha hecho esto Ha golpeado Ha hecho un build-up Pero el look no lo ha hecho bien Y aquí este es mi trailer Este sabor al final no me gusta, pero bueno Tiene rollo En una hora y poco Pero el dos horas es más De fecha trae Bueno, Isaycito ha hecho esto ¡Suscríbete! 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 A ver que san clases grabadas y luego lamadas grupales y nos reexplican lo que les preguntemos. Básicamente. 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 Ah, vale, pero hay muchas dudas. O sea, del palo que es chungo. Hombre hay cosas que buscí. OEMG. 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 A ver qué os gusta más, sin el sinte ese? Esto es sin, el sinte de abajo y esto es con Creo que aquí... Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Todo pasa por algo y lo mío no va a ser distinto Nada, no, nada, nada, no, nada No, nada, 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 nada ¿Só lo que estás viendo? ¿Y le llamas croisa esto con el ar? ¿No me quejó de lo mío? Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una fami que me apoya a otros y los que confió Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chapa a la que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Siento que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y, ya, para terminar, quiero que tengas en mente Que te van a tirar a los solos por ser diferentes No son las distintas Tengo suficiente, no me quejo de lo... ¿Tú las segovianas a fondo? Me alegro, tío. Así me gusta. O sea, al final... Win-win, ¿no? Al final, la chica estrena New Merch. Hostia, tío, me alegro, tío. A ver qué sale, tío. A experimentar. Ya sabes que los kicks... Puede que venga una semana. Los kicks tienen que probar. Pues ya no le presentarás, tío. Le atraes a las barras, tío, y que nos enseñen sus técnicas segovianas. La gringa. La gringa, la gringa, eh. Sí, en verdad es una gringa, porque es fuera de nuestra comunidad autónoma. Ya, ya, ya. Pero se puede considerar extranjera de nuestra comunidad autónoma. Pero al final es del mismo país. Segovia está en España. Las técnicas con las barras. Las técnicas con las barras. Las técnicas segovianas, eh. Yo no he dicho nada malo, eh. Yo no he dicho nada malo. Y después... Se pone horno con la esfera. Después ya compartes, ¿no? Así me gusta, tío. Pensando en los demás, tío. Así me gusta. Es que claro, así sí, tío. Así sí. La cara que me está midiendo. Imagina mi ruido. De mi ruido. La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Ese Halo 8, como hace el estéreo, es increíble ¡Uh! 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 La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa delto, esos tontos, todos van de lo que no son, pero quieren ser Porque a mí esto es un pasatiempo y sí, me lo tanto porque me sienta bien Porque a mí esto es un pasatiempo y sí, me lo tanto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, de traer la pista, no para de correr La gente va a hablar de ti, va a hablar de ti, va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Pasa delto, esos tontos, todos van de lo que no son, pero quieren ser Me están llamando y no paran Me están llamando y no paran Me están llamando y no paran No me escondo y yo te muestro en la cara Ay, donita, va a hablar Fácil me sale, nunca dejo nada claro Paro y claro Aquí sigo tirando, aunque no me vea nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo y sí, me lo tanto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no para de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, porque a veces pa' bien Es que ese es pa' veces pa' bien Ya tío, pero eso es algo que se tiene que... Eso es algo que no se conoce aunque la veas, tío Tienes que ver más allá Tienes que ver todo el campo Estéreo Incluso el mono Incluso comprobarla en mono, tío Que le gusta sufrir, ¿no? Bueno, bueno Cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una familia Fúcatelo, tío, pasa de lo que... Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a decorrer La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todos esos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser Vale, me mola Creo que voy a usar la 5, tío Creo que voy a usar la 5, tío ¿Cómo se llama? Alca Esa esfera Esa esfera Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no van a decorrer La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque voy a subir Cuando miro el puerto por el barrio G Matando a las ligas de este carbo Que voy a poner en fila Todo aquel que a mí me falló Solo me la hacen una vez la Pasa Prada Mi meta no es una vida cara De qué me sirve a qué prometas Si después tú nunca cumples nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago Lo hago porque me divierte Pa' fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tú, tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto a go Con la bandana roja Y mi fotoblón Poggy de block Matando a la liga Sabemos que si lo vemos Por eso no freno Le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo todo prima está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sientas bien Aunque a veces falquen ganas Dentro de la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sientas bien Aunque a veces falquen ganas Dentro de la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser Ya, tío, es que es Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me está comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso a llegar a la cima Me conformo con una luna y mi canción Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una famí que me apoya a otros en los que confío Siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más, nada, solo quiero una Una chapa a la que no me alquita a mí la luna Quiero llorar de la risa durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirando solo por ser diferente Tengo suficiente, no me quejo de lo mío Porque cada vez que... Creo que no me cunde, tío, el synthese Creo que voy a hacerlo desnudo, tío Creo que voy a coger este de aquí Ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirando solo por ser diferente Fúgatelo, tío, y pasa de lo que comete Que solo saben hablar porque lo de hacerlo no puede Tiene diferente flow, ¿no? Uy, aquí no está a tiempo, ¿eh? ¡Jesus Christ! Esto no está a tiempo, tío ¡Guau! Grand Goku ¿Grande Goku? ¿Goku de qué, tío? ¡Guau! 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 Y ya pa' terminar quiero que tengas en mente Que te van a tirando solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comentes que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar quiero que tengas en mente que te van a tirar tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo y pasa de lo que comentes que solo saben hablar porque lo de hacerlo no pueden Tengo suficiente no me quejo de lo mío porque cada vez que pienso siento que estoy bendecido Una fami que me apoya a otros en los que confío y siempre me dieron abrigo cuando siento algo de frío No hace falta más nada solo quiero una, una chapa en la que no me pida a mi la luna Para mi esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no hablo de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, pocas veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Para mi esto es un pasatiempo y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no hablo de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal, pocas veces pa' bien Pasa de todos esos tontos, todos van de lo que no son pero quieren ser Me están llamando y no paran No me esconden y yo te muestro la cara Ay, donito, jaja prada Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de otra pista no pasa Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de otra pista no pasa Para mí esto es un pasatiempo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de otra pista no pasa De correr, la gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal, poca veces pa' bien Pasadentos, sos tontos, todos van De lo que no son pero quieren ser Porque a mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto es porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de otra pista no pasa Para mí esto es un pasatiempo Pues no es mal título, tío. Creo que lo compraré. Le diré a él a ver qué le patece, pero sí, sí. ¡Para mí esto es un pasatiempo y sí me lo tanto porque me sienta bien! Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr. La gente va a hablar de ti y va a ser pa' mal, porque a veces es pa' bien. Porque a veces es pa' bien. Porque a veces es pa' bien. Porque a mí esto es un pasatiempo y sí me lo tanto porque me sienta bien. Aunque a veces falten ganas. Me mola, tío. Porque a mí esto es un pasatiempo y sí me lo tanto porque me sienta bien. Aunque a veces falten ganas, dentro de la pista no paro de correr. Se lo ha guiado abletón, tío. A veces van a la vez y me va a bien. Sí, es labletón totalmente. Vamos a cerrar y volver a abrir. A ver, va a haber uno que va a ser el máster definitivo. Así que vamos a exportarlo todos y después haré una cata a ciegas para decidirlo. Mañana con los ojos frescos, ¿sabes? Mañana con los ojos vendados. Y los oídos frescos. Entro y salgo, tío. Ese es mi método. Meter y sacar. Meter y sacar. Uno y dos, tío. La obsesión, esto es una obsesión. Tenía que decirlo, sí, sí. Lo entiendo, ¿sabes? Estás en tu derecho. Vamos sacar un... Satisfecho estoy. ¿Estás satisfecho? Me gusta, tío. ¿Estás satisfecho? A ver, algún F. F-gif. F-n-más, sí. Yo te veo estoy grande. Grande, tío. Grande saiancito. Eso es que estás mejorando, tío. ¿Cuál pongo para F, tío? Hostia, este mola mucho, tío. Hostia, pero este... ¿Cuándo se llama este? Está guapo, tío. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tres años sin cursos, me están demostrando que puedo xd. Tres años sin cursos. Vegetta lluvia. Ahora vegetta lluvia. Está guapo, eh. Es que lo quiero usar para el F. Para hacer una animación de EFE, ¿sabes? Ah, este no Ah, fuck Use-lo entonces Use-lo nomás ¿Dónde están los GIFs? Yo no acuerdo dónde dejar los GIFs Use-lo nomás Ah, primero, primero están los GIFs ¿Todo el vídeo? Buenas noches, people Buenas noches, Noifer Descanses Gracias por pasarte otra vez, otro día más Por aquí Mañana, uno más Mañana es el combate, tío Estoy hypeado, tío Aquí está, hacer EFE Hasta el Wigbro Sal, sal Mão a fazer o sinal de cornos Buenas noches Sal, sal Espero que prendas pronto Espero que te prendas Hostia, es que son todos malísimos, tío Este es súper feo, tío F transparente Este es muy bueno, tío What the fuck Mira, este me aguarda, tío Sayancito El Stickman Es verdad, el Wasted, tío El Wasted, ¿no? De GTA Uh, este EFE Está guapo, pardo Creo que pondré este Este me gusta Lo pondré en grande y ya está Lo cortaré EFE 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 Foto Y el Wasted Lo tengo por aquí, creo Wasted A ver Lo cortaré 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 Creo que cogeré este, tío. ¿Vas a ver? Con el Vegetta, tío. ¡Buah! Tiene buena pinta. ¡Buah! ¡Buah! ¡Efein de chat! Ese también está guapo. Es igual de yay. Es igual de yay. ¡Efe en el chat! ¡Efe en el chat! Es tu profe este, tío. Se han pillado el profe, tío. Hay bastantes buenos. Ahí pues están. Este me gusta también. O esponja siempre queda bien, tío. Pero es que con el Vegetta... Yo creo que ahora el FS ya está, tío. El FS ya está. ¿Viva, Bob Esponja? ¿Viva, Bob Esponja? Sí, viva, tío. Viva. Viva, la verdad. La verdad es que vive. Sí, vive, vive. Vive debajo del mar. ¿Sabes quién vive debajo del mar? Yo ahora me voy a dormir de aquí, Bob, wey. Me las pido, durmí... Vavi Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja, tío. Bob Poronja. Bob Poronja. Bob Esponja. Buah, ese también mola este kiffe. Lo voy a guardar, tío. Buah. 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 ¿Poco vs. Bill? Al igual la pasa esto, tío Es un gato, tío What the fuck Hostia, no sabía de este personaje, la verdad No sabía que existía Habías buscado F Sí, sí, este mío G e F F e F, sí Uh, este también está guapo, eh Y salió el vegetón Sí, tío, el vegetón El vegetón, la verdad, es que lo ponte bastante Hostia Patadón, eh Bueno, entonces, ¿hay juegos de Dragon Ball para PC3, tío? Como que sí, no? No hay español latino del narrador ¿No hay español latino del narrador? Sí, sí hay Del narrador ¿Cómo se llama? El Budukai Tenshaishi Pero para Play 2 El Tikaxi también hay para Play 3 Si no verse Ah, sí, mira, aquí está, ¿no? Yo tengo el Budukai en la Play 2 Hostia, hay para Play 1 incluso El Dragon Ball Blasters El Racing Blast, ¿no? No hay español latino del narrador Noob Noob Top 25 juegos de M para PC3 Se nos verse Se nos verse Bueno, vamos a ver Ya ha salido el pan del horno se hace abandonar se hace abandonar no guardé esto es increíble arpeggios vamos a guardar esto como 7 porque al final al final no hostia pero es que claro es que al final tío al final tío es como hay diferentes versiones pero vamos a ir a Póstula prostituta 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 Póstula strax Póstula prostituta Póstula prostituta lo he escoltado mal tío, lo he portado mal xis tío y psilo nepe por eso por eso tío, por eso te voy a enseñar mi King Triple Tempo 3, 2, 1 espero que estén bien, que tengas un recuerdo de mi King Triple Tempo y que disfrutes mucho, gracias por pasarte por aquí yo de aquí poco me iré, pero gracias tío tío ahí va mi King Triple Tempo otra vez King Triple Tempo ¿Se te acalambró la lengua? Muy bien, tuve su pasatiempo Muy épico, sí, sí Gracias, gracias Ancito por el reconocimiento Muchos años de entreno, la verdad Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Corren Project, Corren Project Corren Project, Corren Project victim Corren Project, Corren Projectwheel Corren Project, Cor那個 Corren Project, Corren Project Me, Teac­, Sí Vale, Midas, Yabel Buenas noches Pero bueno, Gabri Bienvenido una vez más, tío ¿Cómo estamos? Ese Gabri En vivo y en directo Easy a ir, parza En Putuamu ¿Cómo estás, Gabri? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo te va la life? Al final acabaste la canción a la 0 A la 0 Eh... creo que no Creo que no Perdiste la apuesta, seguramente Mira cuántos puntos tienes Hostia, voy a 120 Ypsilona avisa que abandoné el curso Ya ves acabando el curso Ya queda poco, ¿no? ¿De dónde, tío? Si la perdí Ja, 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 ja Bueno, tío A veces gana, a veces se pierde, tío Ya lo sabes A veces se gana Y a veces se pierde, loco Uy, ¿esto cuánto está? ¿Cuánto está? Si la perdí, ¿cuántos tienes puntos ahora? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Porque hay tanta, tanto, tanto recargo, tío? ¿Está esto abierto? ¿Qué? ¿2700? Uh... Tiempo y sí me lo canto porque me sienta bien Tiempo y sí me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasa de todo esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren ser A mí esto es un pasatiempo Y sí me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no paro de correr La gente va a hablar de ti, va a ser pa' mal Pocas veces pa' bien, pasa de todos esos tontos Todos van de lo que no son pero quieren ser Me están llamando y no paran No me escondo y yo te muestro en la cara I don't need to have a Prada Mi meta no es una vida cara De qué me sirve a qué prometas Si después tú no te cumples nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago, lo hago porque me divierte Fácil me sale, nunca dejo nada claro Paro y me calmo, cojo Es un tema que va a salir Es un tema que va a salir en relación con un rapero Colega mío Y hemos hecho una versión O sea, él ha grabado esta versión Con una base de internet Y después otra con una base que he hecho yo Que vamos a sacar las dos Y eso tío, es un rollo rap, rollo drill Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Y yo Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sienta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no vale de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de los que no son Pero quieren ser Me están llamando y no paran No me escondo y yo te muestro en la cara I don't need to have a Prada Mi meta no es una vida cara De que me sirva que prometas Si después tú no te cumples nada No calientes el plato dos veces Si vas a mantener boca cerrada Y si lo hago Lo hago porque me divierte Fácil me sale Nunca dejo nada claro Paro y me calmo Cojo carrera y ya bien fuerte Tú sí que sabes Quienes son los que controlamos Le meto con rosca Y le doy al palo No entra de una Y nos asustamos Pero sabemos que sí podemos Por eso no freno Y le sigo tirando Y le sigo tirando Yo le escribo a todo primo Está claro Aquí sigo tirando Aunque no me vea Nunca le voy Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me senta bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista no vale de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de los que no son Pero quieren ser Para mí esto es reír La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Porque a veces pa' bien Pasas de todos esos tontos Todos van de los que no son Pero quieren ser Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el rato me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con que me doy mi canción Tengo suficiente No me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso Siento que estoy bendecido Una familia que me apoya Otros en los que confío Siempre me dieron abrigo Cuando se siente algo de frío No hace falta más nada Solo quiero una Una chavala que no me pida a mí la luna Quiero llorar de la risa Durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo Con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo Por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comenten Que solo saben Hablar porque lo de hacerlo No pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo Por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comenten Que solo saben Hablar porque lo de hacerlo No pueden Quiero llorar de la risa Durante este viaje Sentir que aprovecho el tiempo Con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar tan solo Por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comenten Que solo saben Hablar porque lo de hacerlo No pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comenten Que solo saben Hablar porque lo de hacerlo No pueden Muy duro Muy duro Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comenten Que solo saben Hablar porque lo de hacerlo No pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar El insight sirve para Varias cosas Ves que aquí tienes Como submenos Tú puedes ir abriendo Y se van abriendo Como cosillas Y tal Yo lo uso para El insight en sí Es un medidor Son medidores Hostia Casi me peto los dedos Son medidores Ahora lo que yo estoy Recordando es el launes Que es la La intensidad de volumen Entonces yo Concluo con luf Hay dos Hay muchos launes El más famoso Es el rms Que es el volumen medio Y el luf Es el que te marca Como El volumen medio Con Tomando en media Tomando en cuenta La media De tu oído Como está Y tal El DBA Y después está El sound feel Que es para ver El estéreo De la canción O sea Como más Abierto este texto Más estéreo Más estéreo Y el medio Pues más Ya eso ya No puede Lo vas a seguir viendo Según vayas a aprender Pero es un analizador Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Todo pasa por algo Y lo mío no va a ser distinto Esa chica se me queda mirando Y no creo que sea por lo lindo Todo el reto me están comentando Que le meto bien duros estos ritmos Y es que paso de llegar a la cima Me conformo con que pedí mi canción Tengo suficiente No me quejo de lo mío Porque cada vez que pienso Siento que estoy bendecido Una familia que me apoya Otros son los que confío Siempre me dieron abrigo Cuando se sienten de frío No hace falta más nada Solo quiero una Una chavalas que no me empiega a mí la luna Quiero llorar de la risa Durante este viaje Siente que aprovecho El tiempo con alguien que suma Y ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comentes Que solo saben hablar Porque lo de hacerlo no pueden Ya pa' terminar Quiero que tengas en mente Que te van a tirar Tan solo por ser diferente Enfócate lo tuyo Y pasa de lo que comentes Que solo saben hablar Porque lo de hacerlo no puedes Para mí esto es un pasatiempo Mira, esta es la voz mezclada Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sentas bien Y la voz original, eh Ah, no suena Buah, solo se escucha re breguiable ¿Dónde está esto? ¿Sin Jolie? ¿What? Ahora, ahora, ahora sí El segundo drop de Asht Nunca hizo una puta pasada El segundo drop te mola mucho Hostia, muchas gracias, tío Muchas gracias Ese, no No, en Ashtonco soy yo Muchas gracias, tío El mes que viene En junio Al final Este voy a sacar un temón También en el que canto yo, tío En inglés Y también es dubstep, tío A ver qué te parece, tío Este mes estaré dandole canha al videoclip Pero muchas gracias, tío Por el apoyo Wow, flipa, flipa Increíble como cambia, eh Y si me lo canto porque me sienta bien Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten gana Dentro de la pista no barro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser pa' mal Poca veces pa' bien Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto porque me sienta bien Aunque a veces falten gana Original Fox Lo juro es increíble Ya llegará, ya llegará, tío No tengo en cuenta, tío La verdad porque Me gusta mucho Jessica Outfit Y su discográfica y todo Y la Stoicater ya llegará, tío Todavía no tengo el nivel, tío Yo creo que todavía no tengo el nivel Hasta nunca está guay Pero todavía no Comparado con algo de Jessica Outfit O algo de lo que salen de Stoicater Me queda un rato, tío Me queda un rato Pero bueno Estoy contento, tío Porque cada vez estoy más contento con mi música Así que eso significa que voy a ir progresando Pasa de todos esos tontos Todos van de lo que no son Pero quieren solo Me están llamando y no paran No me escondo y yo te muestro en la cara Ay, Tony, tu Jafa Prada Mi meta no es una vida Ypsilon o igual Empiezo haciendo futuro bass Sí, no te pongas límites, tío Empiezas haciendo lo que te dé la gana Al final Los estilos son Están ahí, tío Para mí esto es un pasatiempo Y si me lo canto Porque me sientas bien Aunque a veces falten ganas Dentro de la pista No paro de correr La gente va a hablar de ti Va a ser No te pongas límites, tío Future bass está guay, tío Yo también tengo algún tema Que tengo que acabar De Future Bass, tío Que fue Future Bass Me ha molado mucho, tío Era muy fan antes Antes he escuchado mucho más Ahora menos Pero porque no es tan famoso Ahora ya otra vez Eeeh MS Real OG Para mí esto es un pasatiempo 7.43, eh 7.43 Tengo que ponerlo antes de que se me olvide ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yossi 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 Hostia, no lo sabía, tío A ver ¿Tienes un club? Ay, es pitchar no, tío Estoy mandando a fondo Estoy mandando a fondísimo Un momento de mir Un momento de mir Yossi Tengo que ponerlas Yossi Yossi ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ese es el siguiente tema que voy a sacar este mes. Ahí va. Se viene. Se viene. Canto yo, eh. Extranoptimmer, la ¡Suscríbete al canal! 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 sonan muy bien y 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